¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camino, la peba... Que había hinchado va a estar complicado... El costo de la Empirota estaba complicado... No se, bueno o menos... El santamiento del Imperio bueno... Me gusta... Niña del nombre, cosas de la ciudad... A ver, eso lo llamamos con Skarsnik... A por decirle fantasmas... Esperemos que... Kemble lo tenga... O... Me imagino... Que contará también... El asedio de la ciudad... Hay una rey brujo que hay... El otro en araña arácnaro... También lo haremos con... Con Skarsnik... Claro, esta es la putada... Que dice... Que aturas en todas las extremidades... Claro, vale... Esta es la putada... Es que ya me caca el hombre, bestia... Así que esto está complicado... Ah... Aquí en persona con un montón de jabalí... Lo haremos con el... Con el... Con el chamán... No hay apenas nada para los... 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 Esto de aquí... Lo de Ectoplasma... Ya... Pero con céntigos nunca aparecen... Así que... Estamos jodidos ese sentido... En ese sentido estamos jodidos... Porque... Nunca había visto yo... Céntigos... En los ejércitos de los hombres bestias... Nunca... Nunca... En campaña... Eh... Eh... Por cierto... En Twitter puse que... Hablando de hombres bestias... Que ya sabéis que aquí hay una facción... Ahora... Que bueno... A ver si lo veo bien... No... Es aquí... Por el mapa... Esto de aquí ahora es... Que es la de... La región pueblo flotante... Aquí aparece Malagor... Con toda esa corrupción vampírica ahí... Se les ha olvidado quitarla de Malagor de allá... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Bueno... Eh... Pero el andaluz estamos desistos aún... Yo es que... Soy un prototipo andaluz muy raro... Lo siento... Muy buenas que hay... Eh... Vale... Grom ya... Se llama Montfort... La saqueamos... Podéis reparar esto la verdad... Pero creo que ha pasado un pelín... Eh... Ah bueno... Tengo ya varios mods... Y por fin... Por fin... Está el Persistent Mod... El Persistent Mod... Así que... Cuando saquemos al Grand Duyon... Lo veremos... En todo su esplendor... Cuando aparezca Chaun... Aparecer Hombre de Bestias... Pfff... Es que ya de eso... Yo creo que ya... Hombre... No se debe terminar la campaña... Ya a esa altura... Cuando aparezca Chaun... Pero no me traería... Bueno a ver... Perro del Orco... Esto que es tío... Ah... Amigo... Amigo... Pero esto no lo necesito... Hombre... Si yo tenía otro Chaun... O sea... Pero ahora mismo... Pfff... Con uno me sobra... Tampoco tengo mucho dinero que gastar... Así que... Prefiero dejarlo así como está ahora mismo... Pasemos turno... Hombre... Creo que sí... Los dos muros que aparecen con el Chaun... Si tenemos... Si hay... Centigos... Creo que sí... Todos... No. 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 No... they're not alone. de aquí y hijo de la gran puta creo que estoy en guerra con poca peña me están haciendo fiel un sándwich que es lo que tomía joder con que no está complicado tío que hijo de la gran puta y henry bueno es que hay pues reventemos los enanos torre rocanegra no sé si lo conquistaré la verdad es más no sé si conquistar ha sido los enanos creo que lo voy a sacar del tirón esto no ha aparecido en el peor sitio voy a tener que haber aparecido en el peor sitio el problema es que no puedo conquistar la ciudad aún creo o si puedo ya conquistar la ciudad de evolución ya del tirón o eso solo en el vórtice por ahí ah forgive van seguir reventando enanos van seguir reversing stop the este ataque no Потомуho ahora se fundó ab excepto no ¡Suscríbete al canal! No, el más grande. Esta habilidad está muy muy bien. Grom es un verdadero símbolo de grandeza. Su tamaño prodigioso compite con los mejores orcos y su ambición de conquista lo supera todo. Es que también este sitio hubiera sido importante conquistarlo porque es un terreno justamente bueno para nosotros. Pero coño tío, saben que era con este, con este y con este de aquí al lado... ¡Fua! Cuando me decías que salíais el orco negro... Yo lo digo el evento de... De cráneos para el trono del cráneo. Ah, no me acuerdo nunca cuándo es ese evento, así que ni idea. ¡Glutzy lo tiene el imperio! A ver, nos llevamos bien con... ¡Ah, por cierto! ¡Jeje! Ya está mi mod de UI. Esta es la puta gotista mod. ¿Dónde está? Aquí está. Nos llevamos decentemente bien, la verdad. Vámonos, entonces. Habla tus palabras. Pero no... No me preocupes con mi esposa. La verdad es que prefiero tener un pacto. ¡Cis! ¡Ah! ¡Has dicho que no tenemos 26.000 pagos! ¡Cierto, eh! Pero... Hombre, podemos hacer otro de estos. Hombre, el problema es el mantenimiento. Dinos de los de sobra, esto está claro. Pero el problema es el mantenimiento. Tienes que aprovechar para confederarte con Scarnix, preto. Pero si Scarnix está más que confederadísimo, no es lo siguiente. Ey, estoy muy buena. Scarnix está confederadísimo, no es lo siguiente. Lo que me interesa es que crezca Parabon, tío. Parabon... Joder, pensaba que tendríamos más crecimiento, pero no. Tenemos un crecimiento regulero, la verdad. Vale, tampoco están mal. 135 está de puta madre, en verdad. Pero... Estoy ahí. Y no lo tienes de líder, lo quité por mantenimiento, justamente. Mmm... Vamos a mejorar esto de aquí. Eh... Es que... Es que no quiero aquí reclutar ninguna unidad, tío, en verdad. Aquí creo que no quiero reclutar nada. Porque es un coñazo reclutar kill. Pero claro, es mi base de operaciones, pues así decirlo. Me encanta el símbolo de este, por cierto. Qué guapada. Esto me importa un carajo aquí, la verdad. Aquí dijimos hacer hueco este, pero es que todos los demás edificios me importan un carajo aquí. No sé qué hacer. Vamos a mejorar esto. Monfort, vale. Eh, como estoy forrado, pues voy a repararlo, la verdad. Milusio 63, su puticia madre. Me duele el arma mejorar esto, eh. Pero cuanto antes lo mejoremos, antes que cerrar. Así que dale. Vale. Después de esta batalla... Espérate. Vamos a ponernos un informejo, por si acaso. Vamos a ponernos un informejo, por si acaso. Después de esta batalla... Que he hecho... Estoy por hacer la visión de aventura. Que creo que puedo hacerlo tranquilamente. Eh... Bueno, como veis... Yo creo que entre todos los proyectiles reventamos a toda esta gente. No por la fuerza de... No por el daño de penetración, sino por... No, no quiero verte a ti. Sino por... Como veis tenemos 29. Y el más cutre... Tiene 27. Que no os pongo ya. Y además tenemos estos tres, que también para reventar a los pringados. Lo que pasa es que esta batalla puede ser un coñazo. Me gustaría seguir mejorando los mapas. Para eso necesitamos más comida. Porque lógicamente no tengo todos los ingredientes. Quiero visitar a la bruja ya. No sé... ¿Qué me queda? Me queda un verde, tío. Tengo que buscar un buah. Ah, pero esto es con tornofacción. Fija, coño. Mira, y es que... Maldita sea. Es que si hiciera el hacha, también tendría uno verde ya. Y me gustaría hacerlo. O sea, con ese dentro de los oscuros está complicadísimo. O sea... Munición, munición. Voy a irme proyectil. No. Munición de aliento de dragón. Los proyectiles infligen de daño explosivo. Para las unidades... Es esto lo que quiero. Pero esto que necesito. Ah, bueno, los dragones. Ojo de ayer. Fija, para las unidades proyectiles... ¡Oh! Pero esto parece que está rotísimo. Este gente... Está rotísimo. Está rotísimo. El paso que quiera. A ver, que vea. Munición de hueso hueco. Fija contra dinamíos grandes. Para las unidades proyectiles... Alcance. Está bien. Y munición de fuego. Fija contra el fuego. El daño del fuego. Para las unidades. ¡Pero, pero, pero! ¡Oiga! ¡Ah! Y aquí también tenemos cinta de alpías. ¡Hola! Ah, no. Este es ojo de águila. Es que con todas estas mejoras. Cuando se tenga las cuatro mejoras de aquí. Con tres. Puedes poner aquí todas las mejoras que tú quieras. Que es que... Revientas. Pero claro, el problema es que eso, aquí no hay el fuego oscuro Muy cerca Ni tengo... Bueno, podría hacer alguna facción élfica contra... Claro, pero... No, esto no quería El problema... ¿A quién se lo haría? Bueno, podría hacer otro Libres, pero otro Libres está apotadísimo el calcón El Ataine me imagino que está jodido Como vais a verlo El Ataine está jodidísimo Y veréis, está fuertísimo Zaffer está ahí ahí Y no sé si queda alguien más fuera acá arriba Sería lo suyo Sería lo suyo Sería lo suyo Sería lo suyo Silvall está fuertísima Ahora, es hora Sí, pues creo que así es el turno No me voy a arriesgar y voy a hacer la visa de aventura de Grom Para conseguir el H Para conseguir ese objeto Y ya empezamos a proyectar un pelín más chetos también Y ya, aparte Grom ¿Qué quieres? A ver, por aquí no veo a nadie Que pueda dar por culo No, no veo a nadie por ahora Es por acá Es por sån ¡Suscríbete! ¡A verí! Al final, por del Oaks se ha quedado bastón, lo cual es una putada Castillo ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Pasó el foranario? Ah, ingeniero, ah, ah, vale ¿Y dónde están los invasores foráneos? Por aquí, bueno, vale, eso es esta gente Vale, esperemos que no me den una paliza, porque sería una gran putada Pero bueno, más o menos el ejército yo creo que está decentemente bien Así que me voy a quedar por acá No, por si es que con esto no puedo hacer la batalla Y me estoy regalando tela, pero yo creo que Esta batalla puedo hacerla No he tenido aquí ninguna unidad Tocha, que no os pueda dar mucho por culo Pintando los trolls que van súper rápido Ah, mira, tienen el troll este Bueno, y la caballería Incluso puede que es esta también ¿Tú me has montado en algo? No Bien, nada interesante Eh... ¿Tú no tienes ningún saber ni nada? Me extraña tela Creo que tendría que causar terror y hacer daño de veneno Y esto es un buen hombre Muy bien Vamos allá Otro día Otro día Otro desafío Para avistar la enemistad entre los Goblins Bueno, a mi bar, perdón Alguien se sustituyó el H de Grom por una falsificación Y luego propagó rumores sobre un rival Lerd otra grabada para conseguir... Joder... No creo que me da tiempo aquí yo ¡Es que esto ha visto el testazo que hay! ¿Por qué no me puede hacer esto aquí? A ver, yo me entere Me gustaría muchísimo mejor Me gustaría muchísimo mejor ¡Tengo suficiente de coger con este niño! ¡He estado guardando aquí, pregando sobre lo grande que es! ¡Tienes rumores! ¡Eso es nada! ¡Venga a este abuelo estupido! ¡He intentando hacerse más grande! ¿Qué? Esto está puesto con el puto culo, tío. Bueno, espera, espera. A lo mejor no voy a poner esta gente bien. A lo mejor estos tíos. Y ahí están los refuerzos. Holy moly. Y encima uno de estos también. Me cago en todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Bueno, ¿verdad? Pues lo vamos a hacer. ¿Estoy disparando o estoy disparando? ¿Qué co... yo? ¿De verdad estoy disparando a este tío? Porque no estoy diciendo que está diciendo daño. Madre mía, el bosco está disparando todo, tío. ¡Cuidado! 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 No me cuenta el puto... No puede ser No me cuenta el puto mod, tío Venga ya No me puto joda el juego No me puto cuenta el mod, tío Me voy a cagar mi putísima madre Joder Qué asco Eh, 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 que le están moviendo ¡Va a la conquista! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso es gigante, cuidao, cuidao, cuidao...! Es lo que esta mas con un CD ¿Delota a los ejercitos de Skaznik? ¿Hola? El bobo de Skaznik ha enviado a su escurridizo chico Buscarnos a otro lado de nosotros, pero vamos a echarle bien ¿Y donde esta? ¿What? ¿Pero se sale aliado? ¡Nadie! 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 Por cierto, grupo 6 ¡Nadie! 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 ¿Por qué no estoy disparando ustedes ahí? Esta gente entiende que no estoy disparando porque no tiene alcance Pero los otros no me jodáis ¡Nadie! 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 ¿Y usted qué está disparando? ¡Nadie! 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 ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué se están riendo esta peña? ¡Hostia! ¿Esta gente aquí? ¡Nadie! ¡Nadie! Un saludo ¡Nadie! 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 ¿Nada? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después también tú por acá ahora... ¡Joder! Es que dan vuelta la gente ahora me cago un toro. ¡Pero si que hay un montón! ¡No! Estos son los de Skarney. Vale, para atrás. ¡Suscríbete! Ahí está bien. Vale... Este... Ah, me estoy disparando bien, así que no hay ningún problema. Se han muerto. Hay que ir por acá ahora. Eh... Tu cuenta aquí. Que puta rana no lo enseño, tío. ¡No! 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 ¡Para allá! Por eso es que... Tienes para allá. Tienes para allá. Eso que coño ha sido? ¡Oh, hostia, esta gente! Venga, pues sí, al final hemos hecho esta batalla. Apenas sin paga, así que está bien. Venga, pues tenemos alzadero y un nuevo ingrediente. Los han revetado tan rápido que no se han notado los refuerzos enemigos. Chungo barbagarrapato. ¿Y por qué han salido esa gente? Yo no he esperado refuerzos, ¿por qué han salido? No me da cuenta. Ey, bueno, sabí que hay. Es que no me di cuenta. ¿Alguien sabe por qué? ¿El lore? ¿El trasfondo? ¿Los los que revientan? ¿De qué misión aparecen los garrapatos? Creo que era la de Skarsnik también o la de Wurzak. Uno de estos dos era. ¡Eso es su boss! ¡Bienes que se apagaran! ¡Eso me interesa más ahora mismo! Bueno, parece ser que sí, que al final el mod está puesto, pero no sé por qué aparece de esa forma naranja, lo cual putea bastante, pero bueno. A ver, a ver, a ver. El de Forro es que los... El trasfondo es que los garrapatos molan. Grom se estaba impacientando. Cuando Piñoz Negro seguía de una sola pieza, ha ayudado a los hacharrota a conseguir incuntables victorias. Pero ahora lo único que quería era que Grom comiera. En circunstancias normales, el obeso rey Goblin no tendría ningún problema al respecto. Pero un día comiendo no se diferencia de ningún otro día y no se le ocurría cómo iba a poder cruzar las puertas de Toribres si seguía así. Niblet apareció para decirle que la cabeza del chamán estaba haciendo cosas raras. Giraba dentro del tarro con los ojos envueltos. Piñoz Negro estaba en uno de sus trances, algo que solía concluir en una profecía. Cuando la cabeza dejó de dar vueltas, fijó su malvada mirada en Grom. El chamán dijo que aunque la travesía sería mucho más fácil esta vez, atravesar Lulzón para llegar hasta la ciudad no lo sería tanto. Había visto que el guardián de los orejudos había empleado todos los métodos en su poder para reforzar las defensas de su reino. Ahora, las murallas de la ciudad eran más robustas y las envolventes brumas más letales que nunca. Por suerte para ellos, al canalizar el poder que había extraído de los moronitos en ruinas, Piñoz Negro había descubierto las limitaciones precisas del poder de las brumas. Cada vez que Grom se daba un banquete, su cintura, su fuerza y su estrés en la batalla crecerían hasta llegar a un punto en el que sería capaz de penetrar la oscuridad. Por tanto, para llegar hasta las puertas de Toribres, Grom solo lo tiene que conseguir comiendo tantos platos diferentes como pueda. Y me da hinchado imparable. Desgastro en el 100% de las bajas sufrir en las brumas... ¿What? Pero es peor, o sea, sufre el doble de bajas. ¿Qué cojones? No, 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 es menos, no es más. Es menos, en teoría no sufre ninguna baja. Vale, pues tengo que conseguir seis más. Bueno, tenemos más fuerza también contra el elfo en todos los ejércitos y me ha liderado mucha contra el elfo en todos los ejércitos, lo cual me parece una puticia mierda porque nuestros ejércitos de proyectil, así que... Desbloquea todos los espacios de cocina del caldero de Grom. Confía en tu caldero mágico, inmensidad. Invierte en su poder. Te será de ayuda en tu camino a la holandesa. Conociendo sobre sabores, que si tu una receta se queda, aparece en el libro de las recetas de Grom. A rasos a cada día sentamiento distinto perteneciente a siguiente raza, altos elfos. La ruina trae consigo gloria, panzudo. Las tierras de los alejudos son las que más bodín y gloria te otorgarán. Una receta secreta también aparece en el libro de las recetas de Grom. Contro totalmente seis provincias. Hace mucho que superaste las montañas nubladas, corpulencia. Crea un reino digno de la tribu, digno del rey Goblin. Y se desbloquea un ingrediente aleatorio. Vale, hemos hecho esto, que se nos da una receta secreta, aparece en el libro de las recetas de Grom. De dos de Grom. Y 1500 paletes más, perfecto. Vale. Dos nuevos ingredientes. Ahí la receta. ¿Tres? Uh. Hacha de Grom. Como si se tratara del cuchillo de un carnicero. Grom utiliza la famada Mastikaelfoth para cortar sabrosos tajos de la carne de sus enemigos. Más crecimiento de todas las provincias. Daño por poder de arma con penetración más 40, lo cual está de potencia de madre. Valerificación Mastikaelfoth para tirar más 15, ok. Y la habilidad de hacha de Grom, que no está absolutamente nada mal, como veis. Más 50% de daño tanto por armas básicas como por penetración. Y encima le quita 30 armaduras al enemigo durante 10 segundos. ¿Qué puedo mejorar ahora? Vale, creo que voy a mejorar a esta gente. Tanto a los trolls como a la araña. Y nada. ¿Con cuánto se pone en Corpo Grom con la bonificación contra la infantería? Bueno, en el siguiente no lo veremos, porque ahora mismo no está activado. ¿Está eso de que los hobblings tienen 80... Sí, ya lo veréis después. Aún no es el momento. Vamos a leer ahora todo lo nuevo en el siguiente que nos has dado. Eh... ¡Ustia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres de los verdes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Piel de hada! Los pedacitos blandos y los huesos huecos dan al plato un crujido especial. Vienen bien para limpiarse los dientes. O sazonar un estofado. Las garras de águila. Y por último... Las cabezas de arpía. Estas estúpidas arpías se me atacaron en territorio troll. Se les acabó el volar. Bien, 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 bien. A ver, este creo que es el más flojo de todos. Munición, ojo de águila y hueso hueco. Así que vamos a hacer este. Oh... Solo puedo uno. Por ahora, creo yo. No, me imagino que solo podré un ingrediente. ¡Ah, qué putada! Vale. Este ojo de águila o hueso hueco hueco hueco. Esto activa hasta que haya agarrado desparagrón y daño por ciento de las básicas. Coño, no está absolutamente nada mal. Eh, después, esto aquí. Ah... 30% de la asistencia de los proyectiles está de putísima madre. Y quiero saber qué es esto. Y este... Ojo de esto aquí. Oh... Vale, la fuese sí me gusta. El de inmoralizar no me gusta. Esto es una mala de doble filo que te cagas. Así que creo que voy a probar primero este. Quiero saber qué coño es el pie de pinchos. Tengo mucha curiosidad. ¡¿Qué?! ¡Ese olor de hueso hueco hueco hueco! ¡Pero no puedo ser! ¡¿Qué?! ¡Ah, esperad. ¿Dónde está la munición esa? Es que tampoco me lo dicen aquí tan bien, tío? ¿En serio? Ah, fío contra la infantería. ¿Qué? ¿Qué? es mejor que nada pero estos no son los ingredientes que quería es que tampoco me fijé que ingredientes uso él cuando lo vi yo eso tendría que mirarlo, pero tampoco tengo muchas ganas de hacerlo tengo que mirar que hacer piel de pincho todo esto, a ver, espérate vamos a mirar que coño hace el piel de pincho piel de pinchos donde estas? más 8 de defensa cuerpo a cuerpo anda ya tío si es una piel de pincho es pensar que hace daño al enemigo atacaba con una piel de pincho es así al menos no hay que preocuparse porque los demás invaden un espacio personal a ver, tampoco está tan mal tío pero ñe 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 detección fantasmal para los hidrocráticos esto parece que son para los orcos carros carros no pues el ingrediente tiene que estar por aquí lo que pasa no se puede no se sabe si puede combinar esto pero recuerdo que el que lo hizo total war no tenía tan explosivo tiene que tener otra cosa que coño hizo que coño hizo bueno pues podemos ya arrasar cara Ziflin y eliminar a esta gente ya esperemos que lo conquiste esta gente porque yo paso de quedarme esto que 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 paso de quedarme esto vamos a arrasar perfecto de lujo de lujo porque gente de los que ¡Esto es lo que pasa! ... que el município de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra y que la guerra que el ánimo de la guerra de la guerra de la guerra Y solamente eso. Ah, me cago en la puta que soy gilipollas. Ah, pero claro, tengo que coger las catapultas. Me cago un toque y se me dio la olla. No se por qué coño lo haré aquí. Tengo lo haré aquí. Las catapultas. Vale, pues entonces uno me dice, bueno, voy a hacer solamente este. Va a derogar el nuevo ingrediente. Que es... Baba de monstruo. Si aprietas algo con fuerza, va a salir pringue. Lo quieran o no. Empezamos a sumar a los niños de todos. El rango le gusta a todos los niños de todos. Eh, más. Ok. Ponemos con Maestro de la Espada. O mejor, Alagron. ¿Qué le da? Me ha ciego el cuerpo. Bueno, ok. Y tú, liderazgo. ¿Algo más? No. Vale, vamos a hacer ya el primer wag. Yo creo que a Bordelox. Y esperemos que los cabrones de los enanos y... 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 Bien, carají, se ha confesado cualquier ángulo. Lo cual me queda un enemigo. Invasor foráneo. ¿Por qué me coño me estáis invadiendo todo el rato? ¿Por qué me estáis invadiendo todo el rato? Eh... Se lo ha guardado. ¿Qué? El wagas fracasa, pero no es el mío, ¿no? No, el mío. Creo que ha sido el de Gringor. Digo yo, porque... No hay ni idea. No hay ni idea. ¿Quién necesita matar? Tengo a mi hermano. Bien, entonces. ¡Vamos! Vente aquí, que tenemos que reclutar de todo eso. Grom no llega por allá, así que bueno, empecemos a ver. ¿Dónde está? Vale, a esta gente que me han conquistado Gisoreux. Me han conquistado Caracifrin. Vamos a intentar seguir... Eh... Pues... ¿Otra vez estamos en dos nada más, tío? Perfecto. No podemos comerciar, pero lo que me interesa es más o menos llevarnos bien. ¿Qué? Ponte para acá también. La putada de Gringor, que eso va a tener guaja de mierda. Pues aquí no podemos reclutar nada. Su putísima madre, Quillo. Y tiene un ejército que da miedo, eh. Pues nada, otra vez tengo que poner los planes. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Quién está...? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ve por la conquista! ¡Grabbe no quita los árboles! Sería interesante saberlo, pero... ¿Quieres los árboles? ¡Tengo los árboles! Esto es un pedazo de bug... ¡Que te cagas! No esta bien el modo aquí, ya decía yo. No esta bien el modo aquí. Vale, yo todavía con el Skarsnik. ¡Vamos! 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 Eso está bien. Me quito también otro enemigo, así que de lujo. Bueno, chulón. ¿Recomiendas el nuevo DLC? Sí. A mi me está gustando, creo. No he probado el Tharion, pero el Tharion parece que está bien en Buttocho. Mira, perfecto. Ya estamos otra vez en... ¡Yo lo recomiendo! Si te gusta el multijugador, debes tenerlo si o si. Y si te gustan los Orcos o los Elfos, pues también. ¡Esto no es las montañas! O sea, yo creo que hay peores DLC que este. Desde luego. Si me hace campaña, pues entonces yo te recomiendo el DLC. Vamos con esto de aquí. Para que... Mejorar a las catapultas y ponerle ya... Las mejoras del chatarra. ¿Pero pondría la beta nueva o jugaría sin beta? ¿A qué te refieres con la beta? ¿De qué beta estamos hablando? Bueno, chulón, muchachos, bienvenido al WAG. Han sacado una beta, a ver que vea. Aquí no se ve coño. Propiedades... Petas... Ah, no puedo mirarlo cuando estoy jugando, shit. Digo yo, porque no estoy viendo aquí ninguna. Pero me parece que no puedo darle cuando estoy jugando. Se han quitado unidades, eh. Se han quitado unidades. ¿No se había confederado que a la Hinn? Ah, pues no. Pensaba que sí, pero no. No se han confederado. No, vale, estoy jugando sin beta. Por Dios. Bueno, tú... Ah, tío, esta gente no va a mejorarlo. Tengo un poco deshecho. No me interesa. Vale, aquí sí vamos a hacer ya sí o sí también esto. No, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Me gusta tener acceso con ellos también. ¿A ver aquí tienen algo o si tienen algo? Lord de Bretonnia Se pide el cabrón, no se tengo que ir Vale, vamos rumbo a... A por los enanos de aquí, antes de que se confederen o lo que sea Bajo la mirada de Moslieb No hacen nada A ver Públicamente aquí, ya sabemos cual mejor vamos a poner Que es la del saco de piel de combate Para que no reduzca el tiempo de recarga Al mismo tenemos un tiempo de recarga de cuánto Tiempo de recarga de 14,9 Veamos ahora Cuanto sería Bueno, va a ser solo una, a ver si vale la pena 14,9 A Perfecto A 10,4 Se nota un huevo Tío Lo que no sé por qué tienes Más fuerza por este ¿Qué? Esto es un pedazo de bug que te cagas Que también le da 70... Venga, venga, dale, dale Que le da 90 y pico O algo así A ver si a cuánto es 130 y más de daño proyectil Tío, ¿pero tú te hablas de eso? No ¿Qué mundo va a ser Tras? Eso no es Esa gente Con un montón de porquería Que eso no me importa Aún no me voy a declarar la guerra Lo voy a declarar en el siguiente turno ¿Mork dice que? Vamos a seguir mirando por acá Por aquí Por aquí eso no me interesa mejorarlo A un Parabon Le queda un turno Perfecto A ver, ¿qué tenemos por acá? Ingreso por dentro de asaltos Vale Shit Parece que necesito esto A ver Más de poder decir La fuerza de infantería Que eso no sé por qué Aún no lo han hecho Oye, ¿pero tú no? ¿Por qué no te has metido con el Karni? ¿Esa sección cuenta con la beta? No, no creo No lo creo No lo creo Habrá que mirarlo, pero lo doy bastante Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No lo creo No lo creo No lo creo Hijo de puta No lo creo No lo creo Bueno, vamos a hacer guay ya La marea verde de destrucción llega a su punto álgido Y está lista para aniquilar a tus infelices víctimas Elige tu objetivo Y un trofeo te aguardará en su capital Una vez la hayas ocupado O la hayas asolado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fuerza de proyecta Me parece que también esto también la contaba ¿De cuarenta tenemos que apagar a esta gente? What Blegh, obediencia y carga aquí. Yo no quiero eso ¿Esta gente qué tal? Vale Vamos a hablar sobre la gente primero ¡Oh! Los chicos se desplazan. ¡La Invención! ¡Eso lo hará, chicos! ¡Eso es una fuerza! ¡No tengo fuerza! No me jodas que no llego. No me jodas que no llego. No llego. Vamos a hacer notas de la lampago. Yo estoy por todo eso verla, que coño. En serio? No llego. ¡Los maten! ¡Esto es un maldito! Me voy a cagar en todo. Bueno, Rapapolvo. Las brujas Trolls bombardean a sus objetivos con una retabila de improverios ininteligibles en idioma de Troll, capaces de intimidar hasta el corazón más estoico. ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! Vale, aquí no voy a hacer atacar la lampago, que es tontería. Eh, ¿lo controla la IA? Nah, no hace falta que controla la IA. ¡Gork y Mork quieren algo muerto! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es ato! ¡Cabe... ...todo todo! ¡Goblins! ¡Vamos a matarlos! ¿Quién podemos seguir? Madre, mira que anda la bruja. ¿Estás listo, Tabash? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Orange! ¡Nos somos presidentes! ¡Nos somos presidentes! ¡Nos somos presidentes! ¡Buenos! ¡Buenos! Reventar una torre a punta de cabezas de Goblin Sí, súper efectivo Recomendado por Golko y Morko Aquí puedo decir que apunten ya, me voy a decir que apunten aquí Vamos a jugar a la bruja Vamos a empezar a decir también que lanzan hechizos Me cago en la puta What? Vaya mierda Hechizos a esta gente Bueno, que suena, no hay que decirlo todo Vale, vamos a decir ¿Por qué uno no está disparando? No, 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 no Vale, menos mal, nos están avanzando Por cierto, ¿cuánto tenemos de fuerza ahora más a esta gente ya? De por el team, mejor dicho, 31 Y esto va a 33 ¿Cuál es? Un fuego indirecto me gusta ¿Cuño se está viendo las puertas? Ah, por cierto, 8 My clan post ¡Suscríbete! Bueno, ¿cuánto ha matado? Bueno, 155, no está mal. Coño, ¿que llegan hasta ahí los cabrones? Y esto ya han dejado disparar porque le han dado la gana. Bueno, vamos a empezar ya a hacer grupos ya por aquí también. El problema es que esta gente puede disparar por todos lados, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Aquí vamos! ¡Lleguen en la gana! ¡Ey! ¡Oh, esto es tan malo! Bueno, no hay ningún problema que esté ahí. Esta gente, pues... Se van a cambiar de objetivos ya. Pues eso se hace un poco de daño ahora, así que no hay ningún problema. ¡Uy! Reventa la puerta sin querer. ¡Eh, gole, boss! ¡Tienes que chup! ¡No se ha sido una mierda! ¡No se ha sido una mierda! ¡Como estas ervas muertas! ¡No se ha podido restar hasta que mi axa sea brindada! Bueno, también porque la torre extra se ha pagado mucho por el estilo. ¡Esto es mucho mejor! ¡No se ha podido restar! ¡No se ha podido restar! ¡No se ha podido restar la unidad! ¡No se ha podido restar la unidad! ¡No se ha podido restar! ¡No se ha podido restar la unidad! ¡No se ha podido restar la unidad! ¡No se ha podido restar la unidad! ¡No se ha podido restar! ¡No se ha podido restar la unidad! ¡No se ha podido restar la unidad! ¡No usare es demate! ¡No las這mas buscas habrás servido de pronto fue! ¡No se ha podido restar la unidad! No, 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 no. ¡No se va a ir en la boca! Mami, aún queda más unidad aquí. Me he pillado en eso. ¿Dónde está la Queen Helgón? ¡Esto es lo que está pasando! Ahí estamos. ¡Mami! ¡Muy rápido! ¡Rengan! Es un tío porque están costando tanto de reventar estos tíos. A ver si desde aquí pueden reventar lo mejor. Porque a lo mejor está este muro aquí. Vamos a medallar al Grupo 4. Pero no le da ni un tiro. Eso es malgastar munición sí o sí. Bueno, ustedes dos. Por aquí ya. ¡Mami! ¡Sos está preparándolos! ¡Sos está preparándolos! ¡Sos está mejor de este! ¡Sos de novedad! ¡Suscríbete al canal! No, no le disparé a ese tío. ¿Pero que no le dispara a esa gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡No queda ninguna unidad por el Steel, ¿no? ¡No, por el Steel no le queda ya! A parte de esta unidad aquí nada más Buah, que matanza ahí Bueno ya los últimos tiros ya, nada de guay Ah, yo creo que en verdad podemos entrar ya con los Trolles Ah bueno, le queda algún matador aquí o lo que sea Hombre, yo creo que podemos entrar ya con todo ya En teoría Pon esta gente por aquí Que ya esto ya está frenquitadísimo, no, lo siguiente Y el Wagh no quiere ni utilizarlo ¡Drop, no falle! ¡Unipus! ¡Drop de Pooosh! ¡Vamos! ¡Unipus! 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 Espera, antes de entrar! Hay que sacar al amiguito ¿Qué pasa? Madre mía Madre mía Pues nada, vamos a dejar de pasar algo de dentro, ¿no? ¿Cuánto vida le queda el líder? Hijo puto, aún sigue en pie el cabrón. Y esta gente ahí, Kiyo. Ah mira, no tiene el bug de la invocación. Os quiero enseñar a este tío, Kiyo. Las animaciones que tiene. No, no ataque, no quiero que ataques. No te hagas a tus ancestros, la muerte oscura. No te hagas a tus ancestros, no te hagas a tus ancestros. Mira, 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 mira en esto. Que super gracioso es eso, Kiyo. Y ya se quedais mirado diciendo a ver dónde está el enemigo. A ver que lo vea mejor. Está guapísimo eso. Es la putísima hostia Lido, loquillo. Está super bien animado. A ver si lo hace otra vez, tío. Es que me encanta. Mira. Mira, sí que está. Bueno, ahí. Eso es como el de... Eso han sacado de... El de este, ¿no? El... O no sé cómo se llama. El de la costa vampiro. Y después hace una como en plan gorila. A ver si lo hace. Venga, hombre. No me dejes aquí sin hacer nada. No. Venga, por favor. Ahí está, tío. Y si ves que tiene cojones. Debe venir para acá. Como en la animación de Grom. ¿Cuál? Está guapísimo, tío. El de la cabeza me encantó, tío. Me moló tela cuando se la quitas. Y empiezo a verlo. A ver si lo hace otra vez. Es que se me mola tela. Y ese... Ese. Esa animación es de este. ¿Cómo se llama, tío? La que le dan de comer. Nah, nah, nah. Esa animación como se llama del bicho este. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Que de la costa... Se me ha ido. El Colossus Necrofex. Del Colossus. El que voy a hacer de la mano es el del Colossus. O el Colossus Necrofex. Como queráis. Nah, bueno. No quiero hacerme la cabeza. Pues nada. Está guapísimo, eh. Es verdad. El ídolo me encanta con el animado. Ojalá... También reciba este cariño. Por cierto. Está... Está... Estas... Se da por que a mejor ya terminó la batalla. Bueno. No sé si sacaré de este sitio. Me imagino que no, porque tengo pastas de solo ya Pregunto, ¿cuál es tu unidad gigante favorita de este DLC? ¡Hombre! Solo hay una unidad gigante ¿No? De... De esta gente De los Pieles Verdes Que es el ídolo, el ídolo realmente está de buticia madre De los altos No los he probado aún, así que no puedo decírtelo Pero de todos los vídeos que he visto Yo diría que el ídolo es el peor En cuanto a animación y todo eso En cuanto a combate y stats Deja un pelín que desear Porque es muy lento Y... Y tiene muy poca defensa Pero... Está bien, el ídolo, me gusta muchísimo ¿Ahora cuánto de saqueo? Es que saqueo son 26.000, tío Pero como yo ocupar es 16.000 Prefiero tomar el ocupar, la verdad Por 10.000 menos no me me aperreo Vale, un montón de cosillas, perfecto Tenemos ahora esto Que nos reduce el coste de destrucción un 5% Y nos da más fuerza de arma a todo el mundo Esto es lo que me interesa Seguramente mandemos un Wag a uno de estos tíos Medio igual quien sea Y le ataquemos Hostia, que tienen 12 ¿Quién 12? Bueno, esto es que no sé si es bueno ir a mandarlos Porque los Elfos es lo que nos aumenta a Terra también También el proyectil Y eso es lo que quiero, sí o sí Bueno, con Gron ahora Vamos a ir dándole más vida Y en Karaknorn, ¿qué tenemos? Hombre, puedo dejar eso Esto aquí no me interesa Esto es reparar los me Y esto aquí Hombre, pues si el imperio nos da por culo Sería buena idea Pero... Hombre, es que también este sitio es muy fronterizo Así que posiblemente sea buena idea Mantenerlo de mientras Pero necesito dinero Esto aquí sí o sí No lo voy a tener Aquí tengo que tener Murallas Dinero No sé si hay crecimiento, la verdad No voy a engañaros O es más, podría quitar esto de aquí Ponerlo mejor acá Y aquí poner crecimiento Vamos a hacer eso Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a poner crecimiento acá Ahí inicia la campaña con Nohzka Y qué cheto está El de vencer a los líderes Para los de la confinación Sí, sí, está muy bien la verdad Pero aún así con eso Nohzka la pasa a ganutas Bueno, casi ya tenemos ya esto Vamos así dándole Por cierto Ah, claro, porque tenemos el cuartel Qué buena cosa Claro, pero es que Mierda, creo que le gusta a uno Pero va a ser en global, tío Mejor de un huevo Me le gusta solamente a uno Porque mira cuáles son las mejoras Este tío Si las mejoras no son las de scrap Igual que la de los goblin Normales Eso va a dejar un pelín que desear Después, tecnologías Tecno, tecno, tecnos Araña, no me interesa Esto tampoco me interesa Creo yo No Ahora tengo que volver a hacer Otra unidad de goblin Pero decía para los goblin Si puede ser interesante Así que vale Me gusta Esto para los guarnicios Puede estar bien también Lo mismo guarnición No, esto es algo que no me interesa Aquí no he dicho nada Aquí no he dicho nada Ginete, jabal y holco También para las guarniciones Los goblinos Los goblinos No me interesa Porque no voy a tener Holco negro tampoco Pero esto que da Me va a reincultar el señor Me va a reincultar todas las unidades Esto sí puede estar muy bien también Pero ahora tenemos que tener Estos dos sí o sí Va a tener todo esto Bueno, vamos a empezar Con maltrato Un goblin vago Es un goblin inútil Vamos a darle Un motivo para enfadarse Y por aquí jefe Estos estúpidos goblin Nos tiran cosas Y se lo están pasando bien Que hagan algo inútil Vale Vamos a tener una rebelión aquí Así que Lo vamos a reventar En otro coma Esa rebelión Me interesa reparar esto Ahora mismo Uy, ¿tenemos cuatro? Uy, sí que me interesa entonces Sí, sí, sí Esto por lo menos Los otros me han puesto un carajo Sí, vamos a tener rebelión aquí Lo que dije Así que nada Solo tengo una pregunta más Si con una tecnología ¿Cuánto mejoran los goblin? En este debe ser un puto huevo Con Grom un putísimo huevo Mejoran tela los goblin Al igual que los órganos en general Pero con Grom mejoran una barbaridad los goblin ¿Y por qué sale? Esto es normal Bien, bien, bien ¿Quién me ha colonizado eso Que no lo he visto por Draugs? No, ha sido Que no me he fijado El guá se ha concentrado Cada ejército bajo tu mando Ahora va acompañado de peñas adicionales Que seguirán a tus hordas a la batalla Pero solo mientras dure el guá Ah, shit ¡Esto es Dabby! ¡Vamos, no los robos! ¡Ejército! Y por aquí hay que reventar a esta gente Como están hijos de puta ¡Hostia, qué roto! ¡Uy, tenemos troles de río y todo! Me gusta el guarda este Los carros O sea, las vagónetas No me hacen tanta gracia ¿Cómo se están mal? ¿Vamos a atacar relámpago? Ah, ¿no puedo atacar relámpago? Ah, ¿qué coño? ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer atacar relámpago? ¡Tonkara! Vale Sigamos dándole veterano con cicatrices Por aquí vamos ahora con tenacidad Aunque también dificil era Pero bueno, Kiba también resiste bastante Y reventemos a esta gente ¡Tenem, Kiba también! ¡Tenem, Kiba también! ¡Tenem, Kiba también! ¡No! ¡No! A lo mejor sí que tiene Ah, chota, que relámpago Bueno, no hay ni un problema Porque también esta gente Se pueden reponertelos Mientras hacemos la ciudad ¡Eso es mejor que el cofre! ¡Quién sea morto! ¡Eso es terrible! Vale, por aquí voy a mejorar esto ¡Ah, claro! Me he caído en su puta madre Por cierto, ¿usted te puede mejorar? Ah, pues mira, espérate, vamos a hacer una cosa ¿Dónde están los arqueos golin? Vale, aquí está No me gusta nada Es que... El alcance está de puta madre Y el tipo de cuenta está de puta madre Pero... Si no tiene más daño por palestación de armadura A ver No me convence Así que nada Voy a seguir con los golin normales A ver, a ver, hace más daño básicamente Pero contra armadura no va a hacer nada Porque tiene muy poca armadura Mientras que esta gente si le mejora esto Pues tiene ya 5, y el 05 se nota ya un poco Se nota bastante Aquí Entonces, ahora lo que hay que hacer Aparte de conseguir más comida Que tengo que mirar a cual va a ser mi siguiente objetivo Para conseguir otro plato de comida Eh... Mierda Vale Como algo está por global un fanático golin Que... Claro, por renombre no parece ser que no sirve El más barato que es este, así que venga, vale Ya tenemos ya otra comida Mmm... Famático golin Tendría que sacar un chaman golin también Porque el chaman golin también Porque el chaman golin también nos iría bastante bien Para que suba de nivel Costa nada No vamos a estar el quinto pino Podríamos sacar el imperio pero... Eso de sacar la guerra del imperio no es buena idea aún No es muy buena idea No vamos a estar contra el ejército que dispone de las padecinas fantasmales Meh Eh... Recuta una laña de Ragnarok Lo haré Esto está complicado como dije Esto lo haremos en cuanto termine el wag Todo lo mismo, eso será para el... El... Chamán Esto nada, está complicado Esto lo haremos cuando hacemos un Uswan Hasta entonces voy a seguir ahorrando... Bueno, aquí si voy a hacer esto Guarnición con aras, no Bueno, tengo esos dos y dos tres, tampoco quiero gastarlo todo Vamos a ahorrar Eh... De aquí podemos mejorar, como he dicho, la guarnición Pero creo que vamos a empezar ya a hacer esto de aquí mejor Porque aquí no hay tanto de huet se atarra O desecho, mejor dicho Esto no hay 10 es oportuno, que es súper importante Así que vamos a empezar con... Ragni... No, bueno, el mejor Oglock el horrible Conozca a un tipo Es muy horrible Y tenemos que ir para allá, por cierto Pero ahora mismo necesito que esta gente se queden aquí por ahora Nada, se se para solo Un saludo Otro alfito me ha caído la guerra. Nada, no, bajo el sol. Vamos a ver, vamos ahora con... Esa era de Ejercitos frente a la magia, mejoros gigantes de ídolo... Un 100 más 3. Esto me interesa hacerlo cuanto antes... Trolls también sería buena idea, a veces los ya... Ragnic Garraraña. Los chamanes son unos desgraciados en general, pero Ragnic es un Goblin deparado. Por aquí vamos a mejorar esto... Esto... Esto es puticia mierda, así que nada. Murallas y dinero. Por lo suyo voy a tener pico pestilente, pero... Con ya tantos enemigos por aquí tampoco es que sea muy buena idea. Vale, por acá... Es que le falta a Grom. Podemos darle hoja letal... Tiene bastante cuerpo a cuerpo ya creo yo. Rebanadora tampoco sería tan mala idea. Joder, es que le llaman un montón de fuerza al arma. Si, 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 rebanadora del tirón. Vamos a dejarlo aquí, en modo emboscada. Cuando tengamos las murallas de nivel 2, aunque sea, me piro de aquí. Hasta entonces no me voy a pirar. Porque ahora mismo la guarnición es muy pequeña y... Cualquier... Me puede venir el enano de Monfort o... Lo que sea, reventarme y eso no sería buena idea. De todos modos vamos a esperar a ver si hay rebeldes, pero... Parece ser que no. No hay rebeldes. ... Espérate, vamos a quitar mejor esto de aquí. Y vamos a hacer esto de aquí, así no tenemos rebeldes ya. Y con este... ...mejor vamos a marcha bolsada. Bueno... Que siga aumentando esto y ya después nos vamos a poner un modo túnel por aquí, iremos para acá y después mire para esta gente. Tú sigue viendo por acá a ver si hay alguien... Vale, no veo ningún elfo por ahora, así que está de puta madre eso. Por aquí nada. Por aquí... ¿Cuánto costáis ustedes? 3.13. Ah, ok. Otro torre de piedra. Vamos a hacer más o menos con el ejército de Grom. Y los demás pues Goblins. Que me cago en la 8, tío. Y esa batalla va a ser muy complicada cuando no vaya para allá cuanto antes, eh. Va a ser jodidamente complicado. ¿No me han dado por el del fanático? Me necesitas. ¿Qué? ¿Dónde está el del fanático? Tu, 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 tu... A ver, tiene fantasmas, araña Ragnarok... Le gusta cualquier fanático Goblin nocturno. Y por qué no me ha dado? No quiero gastar bastas por gastar, tío. A ver, ya que esta lo voy a dejar ahí mientras. Pero, me voy a cagar en todo, lo juro. Me cago en el lado. No me voy a una mierda. ¡Mierda! A ver, esto de mientras voy a parar. Ah, no puedo. ¡Suscríbete! El rey supremo de 8. ¡Ese es el Goblin Nocturno normal! ¡¿Y?! ¡Ah! ¡Fanatico Goblin Nocturno! ¡Me cago en todo! Espérate, no, es un fanatico Goblin Nocturno, ¿no? Espérate, no, es un fanatico Goblin Nocturno, ¿no? ¡Ah, no, que no! ¡Me cago en mi puticia madre! ¡Me lo lio mal! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Me he equivocado, va! ¡Me he equivocado! ¡Ay! El empaneamiento... Se nota que he dormido poco hoy, ¿verdad? Si ya de por si estoy empanado... Pues hoy más... Estas son malas noticias, ¿eh? Son muy buenas noticias, porque el rey no puede regalar que Renzo lo coma, ¿eh? Está sacando un Kenelles... Si ejecuta el reno me valdrá... ¡Vamos, por intentarlo! ¡Me he equivocado, no, no! ¿Y si ejecuta el reno me valdrá? Menos dos mil quinientos sesenta y uno... Hostia, por los Trolls... Mira la de gorgo. Qué más qué más qué más. Hombre la verdad es que me interesa también tener algo más de frontline. Pero estoy viendo ya que me está costando bastante dinero. Mantener a este tío eh. Me quita este tío mejor. Espera, 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 espera ¿Por qué coño me aumenta el dinero de repente? No, es que me ha aumentado tela Ea, me voy a tomar por culo Vale Porque la putada aquí sería los fantasmas Los fantasmas no tengo ni idea como coño reventarlo Esta gente si, esta gente no tiene ningún problema Pero los fantasmas no Los fantasmas no tendrían ni putísima idea Y aquí este tío saca Lord de Bretonnia Bueno, la posición T, que nunca falte Nunca falla La verdad es que voy a dejar ese cine de desarrollo porque estoy viendo que estoy muy tieso de dinero Y eso no es buena idea, es que estoy un poquito más al troll este de aquí también que ha recutado Vale, como sigue así en 6 turnos estoy más garrota Vale, así es 7 turnos Esto no me voy a mejorar aún Me voy a mejorar esto, pero... No sé si el nivel ahora mismo se tendrá que conformar Cuando estoy perdió tanto dinero No! No! No puede estar Taino no, ni tire Taino no! Ana, Frank! Esperate las comidas ¿Qué tengo? O sea, mejor dicho que no tengo Me gustaría por las zarpas de Feny, la verdad es que me vendría del carajo porque esto ahora mismo... va a ser casi al final así que nada la cola de dragón bueno, puede ser interesante pidiendo infermales... bueno eso lo haré tarde o temprano champiñones brillantes todo que sea zeta no me interesa esto puedo conseguirse lo comer Este es el globo, esto si me interesa que tela, parazón duro también, pentáculos, carpas, vale todo de mar también me interesa, pectoploma también, gemas de huevo araña no, leche céntico por supuesto, esto no, carne de jabalí, patas de goblin, no tampoco, esto si me interesaría las patas de lagarto, y la carne de león, bueno la carne de león tarde o temprano me reventaré con estos no, a ver que vea zarpas de fénix este es lo de los buenos no perfecto no, creo que si venga a ver que vea, ay no, este no era bueno, vale este que se conseguía por, a ver tampoco está tan mal pero otro temprano este voy a tenerlo, pero bueno muy a la larga no, vale, hubiese mejor el dragón la verdad pero bueno comparado con los que me han dado otras veces, me gusta, eh, cuánto me queda del efecto, la, eh, voy a mirarlo me quedan cinco turnos, podríamos probar otra comida la verdad, vamos a hacerlo bueno, sigamos con carros de águila, porque creo que más que nada me interesa el daño de contra infantería, más que contra grandes, contra grandes es muy fácil reventarlos, ya la proyectilad por si eh, y el fuego en sí no me interesa tanto, porque, eh, bueno así que vamos a hacer otra vez con este, eh, ahí está, pero espérate, con que hice, el verde, verde, vamos, hicimos una verde y azul, vale ahora tocaría una verde y cualquier otro, menos el azul este, a ver vamos con el caldo de la montaña nublada ah, que hay diferente, que coño, ahí verde y azul y azul y azul, ah, que hay diferente bueno, este caldo no tiene una pinta nada apetecible esa es una ala, un pie, un muslo, o tal vez, la cabeza de algo, cuantos menos sepas, mejor porque es curioso que haya dos tipos esta receta no se ha cocinado aún que no se ha cocinado aún me cago en la puta, chico, no me dice los efectos me he equivocado, verdad Me cago en la puta, me he jugado Joder, que este es un buen patrón, pero me he equivocado No quería esto Para que quiera más comunición para el joven, y eso no me impacta un carajo Pues férate, entonces me voy a poner esto aquí Bueno, vamos a quitar esto No, pero esto lo hice ya Entonces, ¿qué es? ¿Este y este? A ver si os lo hice ya Ah, necesita yema de huevo, vale, vale, vale No me lo agaste, no, 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 son una putísima mierda No para que quiera más munición, tontería, tontería, tontería Esto está muy bien, pero ¿y esto? Ah, lo mismo Quiero saber que haces los sentidos atenuados Me cago en la puta Y encima no puedo ir por este hombre, me cago en todo Robbo King Drops his goat I hear ya Who needs killing? Bufo que cheta, los gigantes y troll Y de paso bajan hasta menos 8 y llega a un enemigo Eh, legendario Lidraco no se nota mucho Los buffos que bajan Lidraco al enemigo Como no tengan 20 unidades en el ejército o 10 que bajen Lidraco no se nota nada No se nota nada, eso Vale, eso está decente Solo porque no tenemos unidades cuerpo-cuerpo, pero bueno O apenas tenemos unidades cuerpo-cuerpo Pero bueno ¿Qué tenéis ustedes? Ah, mirecillas No, tú te vas a quedar mejor aquí detrás ¿Cuántas poliadas emboscadas tenemos aquí? ¿50 nada más? Su puticia, madre Pero es que necesito que tenemos también la guarnición para que las emboscadas funcionen Eh, nada Pasamos turnos Yo es que me cago en mi puticia, tío, te lo juro ¿Qué coñazo me hacen esta gente? Lo que es? Pues no te has visto No, no te has visto No, no, no te has visto No, no te has visto A ver, ¿qué tenemos en Karaknon? ¡Joder! ¿Otra vez en Karaknon? Ahora si aparece, ahora si. Quieto parado, quédate aquí. Pfff, bueno da igual lo que sea, si es que me da igual. Más o menos. Carne, me cago un tono, no lo quiero este. Bueno vamos a empezar a hacer desafío culinario, ¿no? La bruja es una criatura de gran poder cuyas recompensas pueden ayudar a cumplir tus ambiciones gastronómicas. Quiero comer algo con unos buenos huesos para limpiarme los dientes después. Las rapas de pescado son muy blandas y nada de pizzas. Quiero comer algo con buenos huesos para limpiarme los dientes. Eh, 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 eso lo recuerdo a una descripción de una comida. ¿Donde estas? Y nada de pizzas, dijimos. ¿Tierra y más de Grom? No. A ver... Buah, carne de pescado y pecho de pescado. ¡Yum! No, esto no era. Creo que era este. A ver... Claves en el nombre, jajaja. No, tampoco era este. ¿Cuál coño era? Oye, pero juraría que leí algo de eso, tío. Oye, pero juraría que leí algo de eso, tío. ¿Y dónde está la pizza? Se juraría que también hice como una pizza también. Algo de Tilea, que se leyó y todo eso. ¿Dónde coño está eso? A ver, lo que yo... Creo que será esto, pero ojo, a ver. A ver, que bien. Quiero comer algo con buenos huesos para limpiarme los dientes después. Dice huesos, tío. Las rapas de pescado son muy blandas. Y nada de pizzas. Ah, de hecho lo leí mi counter. Entonces, me dijo que, bueno, que hayas ideas más grandes dentro de la pizza. Ah, no, 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 no... Esto no es lo de que el pan de gana me guste. Tío, no, no. Tío, no, no. Tío... Tío, no, no. Tío, no... ¿No puedo cocinarlo aquí así? Bueno, pues lo voy a intentar. De todo modo me gusta este porque también me da pasta, y lo quiero. Quiero pasta lo mismo. Y si fallo trepitosamente, pues me he apto de rey. Si no tienes tiempo, no me has pisado. Da igual. ¡Ariam! ¡Gramm se ha comido! Pero no, quizá ahora, lógicamente. Vale, tú te vas a quedar aquí. Porque tampoco quiero ir tan adelante. Porque no sé cuánto. Vale, hasta aquí. Hasta aquí. Entonces vamos a ponernos aquí. Dos en uno. Tú. Vamos a por esta gente. Quiero otro resolverla, pero creo que me va a matar. Hombre, si me mata Wax no hay ningún problema. Pero si me mata unidad mía... Porque esta batalla está super easy, tío. No sé por qué voy a otro resolver. Por ver un puto cañón en serio. Mira que no te ocurre. Oh, gracias. Menos mal. Dos mil pavos también, perfecto. Y tomemos... Nos vamos a ocupar normal. ¡Esto fuera! Esto fuera. Esto lo vamos a construirlo... Sí, dos mil pavos, son dos mil pavos. Así que darle. ¿Qué guarnición tenemos aquí? Una guarnición muy regulera. Muchos chicos de orco normal y corriente. Vale, ya después vamos a ir por esta gente también. Tenacidad. Estamos rejonando también tropas del... Y esto lo que rejean... ¡Qué barbaridad! Hostia, no fijas acá ni que tiene de guaja, tío. Tenía algo aluminado. Unidos contra nosotros, de puticia madre. A ver, todo me iba a declarar la guerra. Pero bueno, ya sabemos dónde empezar ya. No me gusta que hayan puesto ese sonido. ¿A quién la ha llamado, por cierto? ¡Arguilon, tío! ¡Venga ya aquí! ¡Vaya puticia mierda esto, eh! ¡Vaya, tío! ¿Cuándo tardo? Dos turnos, perfecto. Claro, si yo mismo tú me puedes pillar. ¿Qué tiene esto tú de...? Tengo unos troles que pueden ser muy útiles y bueno, esto también. Descarsnik tenemos... Vale, daño por el estilo básico. Vale, eso está también muy bien. Esta gente, como he dicho, me preocupa algo. Me preocupa eso con estos tíos. Vale, voy a gastar toda la chatarra que tengo. Un munición pesada. Y vamos a ver... Si me pillan o no. Me interesa que me pillan, la verdad. No, aquí no. Tiene que ser... Es que no sé si es por detrás. Por aquí mejor. Vamos a hacerlo por mejor desde aquí. Vale, se ha pirado. Pero si me atacas de esta puta madre también. Porque tenemos un montón de unidades también. Así que no hay ningún problema. Como he dicho. Vale, solo queda un turno. Y cuando mejoremos esto, podemos hacer más dinero. Es lo que quiero. Aquí... Vale, perfecto. No puedo hacer más dinero, por desgracia. No puedo hacer lo que quería. Tampoco voy a decir nada, porque tampoco puedo gastar el dinero tontamente. Ahí está. Me han pillado. Eh... Atributo de inmovilizar, ataque con cuerpo de defensa y atributo de miedo. Claro, por eso ya lo he sido para unos goblin normales con cuerpo a cuerpo. No tengo que quitar a ese tío. Es paso ponerlo entonces. Bueno, coño, me voy a ponerlo aunque sea este tío. Aunque sea. Pues ahora también tenemos a este tío. Esto... Vale, este tío revienta los fantasmas y que eso también es bueno. Vamos allá. Be谷. ¿Verdos llevarnos a participar más de un opinión aliće? No hay cuatro verschiedene. Vamos a ver. Vamos a ver. Obviamente no hay tres gente que ese con un respeto. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Ah, me va a dar muy bien. Y es casi que tiene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joder. Y... 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 eeeeh Vale, perfecto desde ahí Aquí le gusta que tenemos estos árboles por acá, pero bueno Esto es de aquí, que se pueden esconder tranquilamente Esto es de por acá Vamos a poner el arma mejor de este lado Y van por acá Estuvo ahí No se oye nadie más Vamos a hacer esto por aquí De todos modos hemos hecho que el ejército de 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 este hombre sea inservible Ahora mismo porque tiene pocas unidades y así Tampoco pasa nada, no va a atacarnos muy tocho Lo que pasa es que voy a esperar que tenga otro Skarnik Y el chamán Pero vamos que me sigue agregando esa batalla Me sigue agregando muchísimo que no haya ganado esa batalla Sin... bueno que no haya para decir guag Ganar mejor podría haber ganado, si bien me creo que este no es mucho mejor Pero... Me cabe muchísimo No podemos atacar a nadie aún No podemos atacar a nadie aún Hostia lo he puesto super lejos, yo pensaba que estaban de puta madre No puede ser Vamos a dar velocidad Eh... Dios, que desafortunadamente que tengo Me cago en la hostia Eh... Lo que tienen que hacer es que no sé si decir con esta gente que apunta mejor la caballería más que la infantería La infantería es putísima mierda Seguimos encima de mi punto de la caballería. ¡Solver! Pecago más allá de nosotros. ¡Casi más allá del alambre! Es como más allá del alambre. ¡Hele más allá de nosotros! ¡Algo más allá de nosotros! ¡Algo más allá de nosotros! ¡Vale! ¡Vale! ¿Por qué no los vemos por aquí? ¡Vale! 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 Vamos a poner esto por acá ¡Vale! ¡Hostia! ¿Cómo vamos a formar la hechicera? Vamos a poner esto por aquí Esto por acá Es que esto es lo malo ¡Vale! 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 ¿Han armado todos los troles de piedra? No puede ser. Oh my god, han armado todos por hace a mi. No me han dado cuenta de eso. Me cago en todo. ¡El Raiden! Bueno, tu sabes que solo que se piden a otros... El problema es que no tengo tiempo para piderme a otros. Tengo que ir rápido. Buenas camisetas que hay. Vaya digita hoy, tío. A ver, esta batalla... En cuanto a que voy a ir, ustedes lo han sufrido, lógicamente. A ver, que no me dan bastante por culo, como siempre. Es lo mejor para esta gente, que son 24. ¿Dónde he desintegrado aquí yo? Nada, fuera. Ah, bueno, no han palmao. Uff, menos mal. Bueno, claro, han contado 11. Pensaba que eran 12. No, son 16, ¿verdad? Uff, menos mal, menos mal. Bien, 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 bien. Pues nada, no voy a conseguir dinero, voy a conseguir más que nada reposición de bajas porque... Bueno, no sigo con el segundo ejército. Nada, seguramente vaya por dinero. Me queda al lado de... ...del asentamiento, listo. A la puta que también ha salido muchísima gente, pero bueno. A la puta que también ha salido muchísima gente, pero bueno. Tiene buen comida en ellos. Bueno, no lo sé, Freight, no lo sé. Pero me imagino que no. Yo diría que no. Nada, no tengo alcance. Un cometo mía. Eh... A ver, me pueden hacer la jugarreta. Que es que ella ataque Kenelles. Y él me ataque. Hijo de puta que se regenera aquí, ¿en serio? Me cago en todo. Entonces, lo que vamos a hacer es que este tío no se mueva nada. Me cago en un punto de nada, sí. Me van a atacar a los dos, sí o sí. Bueno, tenemos el Waka también, así que no hay ningún problema. Eh... Rebanadora. Novedad. Posterior al mantenimiento de héroe y relaciones diplomáticas para las otras facciones. Esto ya me importa un carajo, ya. Mantenimiento de todas las unidades. No nos ha parecido... Vale, aquí. Tengo que ir ahora aquí a... eso se ha pasado, el otro... sólo falta la campaña del nuevo elfo, elfo silbano de ese feo, seguimos de los elfos vacas, de las elfos vacas y lo mismo para los joven macho, no para, no para, no para, tú quieres elfo silbano? pues mira vamos a reventar todo esto de aquí ah, ok, no, no, por mí perfecto, la máquina ha hecho la guarra, lo cual vale ok este señor tiene toda la razón, el único elfo bueno es el elfo muerto o como dice por ahí elfo muerto algo bueno para mi muerto ah, hay que mejorar por cojones estos dos y hacer dinero por aquí también si o si, por ahora eso nada más, no quiero gastar tanto dinero vaya a ver, coño, me ha costado coger a gron tío difícil de dar fácil de hacer dinero los los ojos es la convergencia no lo pienso pero eso es pasada está you guys me refuerzo ¡Ah, maldito hermano! ¡Lluki! ¡Aquí a los espacios de los bosques! Pero bueno, con el Wax podemos reventarlo bastante bien. ¡Vamos a los Wax y los muertos! ¡Groba siempre ganará! No sé como que el ejército cuter los lo cargan. ¿Le tenía alcance? No. Necesito que tenga alcance para que diga el tío... ¡Oh! ¡Tenemos que avanzar! Un pelín más nada más. Pero aquí está perfecto. Y por cierto, a esta gente ya puedo ponerle cosillas, pero no... Como que no me he fijado. Voy a ponerle. ¿Algo más? Creo que no, la verdad. Creo que no. ¡Rondapos! 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 ¡Soy a matar a la gente! ¡Rondapos! ¿Y por qué el Wagh está tocado? ¿Por qué mi Wagh está tocado? Bueno, a ver. Uh, caballeros en Pegasus, no había fijado en eso, pero eso no me da buena idea de ir. Oh shit, no he dicho que nadie venga por acá. Ah, es un arquero de caballo. Ah, es un arquero de caballo. Mierda. ¿Usted no había inspirado? Vale, ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra vez vuelve a esta gente en serio? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres? ¡Pero a Kinko se lo has puesto ese camiseta si no hay nadie! O sea, bueno, no hay nadie. Está este, pero es que este va como héroe por ahí libre. Porque este ya odia a Yachtimer. ¡Pero a Kinko! Entonces este se lo pongo. ¿Qué quieres? Y lo damos como... ¡pagado! ¿Por qué no hay nada en la clave de solicitudes si justamente...? Ok Twitch, ok. Estás borracho. Ok, ok. Bueno. Espero que se me olvide que ya está apagado eso. Vale, 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 vale. Joder, pues tío, eso se avisa antes. Bueno, Skarsnik, ¿cuándo va a aparecer? Porque tengo que agarrar dinero para él, la verdad. Así que, a ver... Le quedan dos, tres turnos aún. ¡Bien! Me encanta porque ya estoy en cara con el Kranangroon y me deja tranquilo por ahí ya. Menos mal, tío. El Macorejas que lo ponga. El Macorejas que lo ponga. No sé si cabrá. No sé si cabrá. O si le cabe. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un ejército mierdecilla, así que ni me preocupa ese ejército, la verdad. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un ejército mierdecilla, así que ni me preocupa ese ejército, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, hay que mejorar esto también, sí o sí. Crecimiento también hay que mejorarlo aquí también. Hablando de crecimiento, aquí también sería buena idea hacer algo de crecimiento, así que dale. Orden público positivo Podría mejorar esto Pero cuesta un puto pastizar Así que paso de hacerlo Eso aquí como he visto también paso Cerro del Orco Nada Ah, hay que sacar un chamán Cierto es Veamos si puedo sacar uno Buenecillo Este es de sabiduría Pero es que estos no me gustan A ver, también tengo que sacarme uno Para conseguir la comida Así que tampoco es que sería mala idea Sacármelo Voy a sacarme este tío ¿Qué tienes? Es puticia mierda Es puticia mierda Pero bueno, utilizo también como agente Para que vaya por delante Y listo Y el de aquí Vamos a mejorar Esto para que salgan los chamánes Con más rango Pero también me voy a quitar Uno de acá Que va a ser La nota es esta de aquí Vale Ah, que me siguen sacando los cabrones Me piro Como tú miras No se pira Bien, podemos hacer un paso de conversión con esa gente Vamos a ver ¿Dónde está esta gente? Aquí está ¿Por qué no? Quiero que me den por culo Quiero que me den por culo Quiero que me den por culo a ellos A ver, por acá Antes que nada ¿Qué tenemos aquí de refuerzo de enemigo? Vale, por aquí nada Por aquí tiene esa gente Pero están muy lejos Creo que por aquí podemos sacar Un buen pastizal A ver que vea Diez mil pavos Sí, por favor Si, por favor Si, por favor A ver, Wax en estas situaciones creo que es peor la verdad No cambia todo el software tío, yo flipo No, 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 perdón No cambia Yo flipo Es peor porque me interesa Bueno, es que no sé Es que no me interesa utilizar el Wax la verdad Menos por los trolls Es que no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé A ver que vea el mapa Vale, este mapa Creo que sí Venga, vale Vamos a utilizar el Wax Y no, no voy a tener la IA Porque la IA va a estampar todo contra ahí Lo que no sé por qué tengo aquí un punto blanco Que no sé si lo estáis viendo aquí abajo ¿Dónde está la flecha? ¿Lo estoy viendo? ¿Ustedes también ve ese punto blanco ahí? La primera vez que veo ese punto blanco Ah, no, ahí ya se ha aparecido Desaparecido de repet No se ve, ¿no? Pues entonces, cosa mía Hay un punto blanco por aquí abajo Sí se veía Ah, que sí se veía Los zonas son las gestiones mías Ahora sí se ve ¿Vira, visto? Joder Un puto pise que no funciona Esto de que te siempre No hacen bien su trabajo, quillo A ver que vea Vale, haces todo lo de aquí Perfecto ¿Qué os gusta engañarme, gente? Soy unos mentirosos de mierda Algunas veces, quillo Me duele mucho el alma Que me mintáis, eh Que si no, los diecisitos del caos se ponen tristes Si mentís ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, hola What? Yo no miento, mi palabra es absoluta Pero cabrones Que os he dicho que lo atacaí aquí ¿Por qué sigue atacando ahí? Ok, pues, vamos a ver, el grupo 2 por aca y el grupo 3 por aca, lo que tengo que mirar Si tienen, se escucha algo de eso, y algo me dice que, vale, parece ser que, si tienen mierda Pues tenemos que atacar a ese cabroncete A ver que veas, donde alcance tiene, vale, perfecto Mientras pues, pues vamos a hacer, joder, esto que no se puede hacer aquí ahora es un coñazo, tío Igualito que lo de enano ¿Cuánto ha matado? 200, ni tan mal Eh, pero que mejor, la catapulta de piedra o la de goblin para crear En un principio de campaña Hombre, lo buen solido sea la de goblin Y mal alcance Y todo eso A ver, se han cargado 4-4, aún no A ver, tened en cuenta que goblin tiene mucha más puntería, mientras que la otra hace también menos daño todo ¿Cómo podemos reventar a esta gente sin que me disparo por el estilo? Con Grom, no, Grom, ¿cuántas resistencias por el estilo tenía? 45, osea que la mitad se la sopla Y 55 podemos decir también porque tiene resistencia a todos los daños, así que, está muy bien eso Vale, queda 3-4, perfecto Bien, Grupo 2 Avancen No hay que hacer más que suficiente, lo estoy dudando bastante No, si que tienen alcance, si que tienen, si que tienen ¿Y aquí qué? Ah, que el grupo 1 me está atacando, de puta madre Vale, usted me está atacando al puto líder, tío, como siempre, no entiendo el porqué El nerf hace la flecha, que el nerf hace la flecha, si están todos rotos los goblin Muy bien Bueno, la verdad es que tampoco me da la idea de hacer esto aquí. Uno de cuatro... Y la verdad también podemos... ¿Cómo era? ¿Qué pasa? Controlar, seleccionar, seleccionar el mismo tipo de unidad. Mata automático, cambiar distancia. Aquí está la unidad, lanzar al nivel de 12x. Está muerto la unidad, estadística. Coño, no lo tengo por ningún lado. Ah, rutas. Coño, aquí está. Pues no, no es con el... Supuestamente es con shift. No está, coño, me he perdido. Shift y el de red, rotón derecho. Ah, eso es lo que yo quería. ¿Esto qué es? Me voy a parar con esto. No, no lo quería hacer. Vale, eso ya han... Creo que han palmao todo ya, así que nada. Ay, pero que se ha acabado ya, ¿en serio? Fer gebe. No hay tampoco osc判�� el medio. Pero, no sé por qué no lo hace bien. Vamos a hacer la serie, más grande. Es la que está debajo de la mayúscula, pico al botón derecho. Nunca le hago pena, pero debería hacerlo más. A ver, vamos a hacer una cosa mejor, a ver qué voy a hacer. ¡Tienes que hacer una cosa mejor para la copia! ¡Eso es la que voy a hacer para la maíz! ¡Eso es la que voy a hacer para la maíz! ¡A ver, esta gente de aquí! Bueno, están casi sin munición, ya es tontería, ¿no? Mejor a los... ¡Cállate el reino! ¡Los luchadores reales compañeros! Pero es que se queda en nada, sin movimiento. En el grupo 2 también hay de paso, reventa al héroe este que está de espalda. Yo creo que reventaría bastante rápido. Más proyectiles parece que no tienen ya, parece. Aparte de lo que estamos reventando por ahí. Fua, me voy a hacer daño. ¡Eso es tu target, man! ¡Pfff! 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 ¡Sí que tienen! ¡Ok! ¡También! No En ese Mami, que pudo de estozo A ver ustedes, tienen que ir por caballero y más que nada, aunque también por esta gente no se dan mala idea, pero están muy bien defendidos, a ver, mira, esto es acudor a pie ¡Estoy nervioso! Vamos a quitar a esta gente de aquí, que están a creo que lo estorbando más que nada ¡Protejo con la espada, que se lo cubre bastante bien! Es que me encanta como se cubren aquí yo Vale, ahora que lo vaya pues esta gente de aquí ¿Para qué sigue el escudo de adorno? Que es muy chulo de la espalda tío, no lo sabe Oye, venga, a la puerta esta Se esta abriendo, ah, se esta abriendo Bueno, pues ya en el grupo 2 todos son de nivel 7, lo cual esta de puta madre Bueno, en verdad que eso da igual, porque no tenemos nada mejorado con Grom Bueno, en general, de proyectil de nivel 7, así que es tontería, es lo que estoy diciendo Voy a atacarme, no puedo decir que paren, bueno, atacarme lo que queráis, si ya a esta altura ya Voy a poner así Ahí, así Grupo 3, vamos a decir ya que avancen para acá ¡No disparen por ahora! Creo que no disparen por ahora, no queremos gastar munición Mientras esta gente está disparando, no creo que gasten ellos munición ¿A quién creo están disparando? No importa No importa No importa ¡No! No importa No importa No importa Para nosotros Cálaga Y por aquí no puedo disparar a nadie, ¿no? Parece que no Vale, puedo decir que disparen a esta gente, vean Yo no supongo en esto Ok, bueno, el grupo 2 lo podéis abrir y quitar ya Están sin la pena por el estilo Y además, esta lista es muy buena en batalla también O sea, lógicamente hay mejores listas por facción, la verdad Porque estos son comis de mierda, bueno, ya no son tan comis de mierda como antes Pero da bastante por culo Vale, por ahí hemos reventado ya Y ya está, bien quitado ¿Qué coño queda? Ah, queda el líder No, queda el relicario, con dos cojones Ahí tenemos al relicario No No, ya se te pira ya Esto también es bueno, que esta gente sea en el nivel 7 Eso sí es bueno Que va, los goleos no están rotos, peña No, nada, nada Y aún así no están ni a mitad de su capacidad No están rotos para nada Imaginaciones vuestras El rey no pierde nunca pierde Ah, también hay que decirlo, son hombres extraños de mierda Si estos fueran, por ejemplo, números así de enano Que, pues, 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 hazlo también perfectamente Pues bueno ¡Bueno! 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 ¡Una chariot! ¡Rolling out! Hombre, a Grom eso no le hace mucha falta Pero, por ejemplo, a Skarney sería de puta madre ¡Grom de Paul! Vale, te vas a quedar por acá ¡Vamos a ir, chicos! ¡Y vamos a empezar con el saqueillo! Vamos aquí con masacre letal Tenemos 99 de eso De comida aún vamos bien Así que no pienso hacer nada más Lo que veo que necesita poner en los asedios de Total War Eh, que me ha subido esto Es que la artillería puede ponerse en las torres o en las murallas Sino que la guarda clásica de los asedios se hacen siempre Y aún así, aunque pudiera hacer eso Estaría muy jodido, eh Aún así yo lo ganaría Porque la artillería tiene en cuenta que a lo mejor no puede girar muy bien las murallas Entonces tú jugarías con eso ¡Granón! Vale, estamos ganando esto así que el orden público va a estar ya bien Eh, vale Vamos a mejorar esto por aquí ahora mismo Por acá Crecimiento, tenemos 170 Vamos, está bien, la verdad Ya que lo que ya con este mes no me basta Aquí seguramente vamos a hacer Mira, como no quiero ir a Cerro del Orco A reclutar Esto Voy a hacer esto aquí Porque es un puto coñazo y cada dos portas a Cerro del Orco para que recluta la artillería y todo eso Pero es un puto coñazo Vale, vámonos por acá Eh, chamán Tenemos algo interesante Gran Terminación y Astucia Bueno, Astucia me mola Vamos a esperar entonces a que esto se suda de nivel Y lo reclutamos con más nivel Vale, algo más Esto lo quitaré cuando Todo eso esté Esté subiendo de nivel Hombre, podemos mejorar esto aquí también Cuesta 9.000 pavos, tío ¿Aquí cuánto estamos mejorando esto de aquí? Vale, perfecto Eso ya estoy más tranquilo Que pues este es un puto pastizal, tío Voy a seguir ahorrando para el ejército de Skarsnik Esto pasa a mejorarlo Porque en cualquier momento puede caer Así nada, pasamos turno Ah, Nerf, era lo mejor del baño de los Goblins Pues y me coge en eso Vete abajo Ah, ya que han cachido bastón Que putada Vale, Skarsnik está listo ya, perfecto Vamos a sacarlo acá Claro, por aquí la putada de Skarsnik También te voy a reclutar a esta gente Por mi cago Con todo mi jugado Bueno, pues nada Primero lo recluto por aquí Los arquericos ¿Qué cojones? Ah, el que se me ha sacado Eso también está bugeado Me cago en todo Ah, voy a tener que quitar este mod Voy a tener que quitarlo Está buqued Vale, pues cuando sea el siguiente turno Haga batalla La cargo gente Y quito el mod Porque está bugeado Esto no es bueno Que esté bugeado Y ya veré ¡La inmensidad! ¡Grom de la Slaver! ¡Vamos a ocupar! ¡Muy bien! ¡El mundo todo va a ser Groms! ¡Muy bien! ¡La puta es esa! A ver si lo haré rápido el notas que lo ha hecho ¡Uy! ¡Me ha descargado algo! Bueno, ya esta noche miraré si lo corrigo o no ¿Qué hemos hecho? No lo están en Discord, eso no lo voy a ponerlo Lo puse en Twitter, yo no lo puse en Discord que debía pegarme High Resolution Wii Improvements Se llama el mod Bueno, esto fue A mí me ver si han puesto algo nuevo también por acá O sea, han actualizado alguno Eso es interesante Y la respuesta es que ¡Nope! ¿What? ¡Mierda! Ya le he dado ya a jugar Está en Twitter, si estás por aquí en Steam se lo puede pasar el mod Si sabes cuál es A ver, espérate Está por aquí para empezar Steam Dime Usuáis en el chat No está Steam Vale, pues... A ver que vea Perfil Ah, aquí está Copiar la ruta del enlace Copiar la ruta del enlace O sea, este Yep, este es El botón de la ruta del enlace El botón de la ruta del enlace Le voy a poner la ruta del enlace Me dio harta de rey con ese mod entonces Me dio harta de rey Eso es una putada tio, que si no tienes el mod que tenias puesto Super F, yep, super F nada, no era más remedio que jugar con ese mod ortopédico, por desgracia que putada tío, cuando estabas jugando con los elfos oscuros, jugabas de... osea, en la campana de los elfos oscuros funcionaba de puta madre, con los reyes funeros también tío a ver si lo arregla pronto el tío no me acordaba de eso joder, pero deberías jugar una campaña y poner los mods que tú quieras y si no quieres jugar con ese mod pues quitarlo tío, porque ahora tú pones un mod que estás jugando una campaña y no te gusta el mod, aunque eso sea durante un turno, la lías y dices, ah pues te jode, ya tienes que jugar con ese mod bueno, ¿por aquí que tenemos? esto no lo quiero ver oh dios mio también la puedo de interfaz tío, la puedo de interfaz esto hay que mejorarlo estoy sin corregirlo, me cago en la puta mmm, difícil de dar ah, y después el acerador, joder puedes poner a gron que sea un mal bicho, eh con fuerza de arma y todo eso, madre mía eh, también aquí difícil de dar en este paso por acá algo más interesante que hacer el orden polio aquí, como he dicho, vamos bien así no, eso no importa hacerlo lo unido esta mando el barranco en todas las unidades brutal melodías oh, que interesante pero como he dicho, voy a ahorrar la pata mejor Va a hacer hero temático, el legendario, que me estás diciendo camiseta, que me estás container En alguna campaña de orcos puede, pero en esta campaña no Ay, que quiero paz, que no me tengan metido contigo, lo siento, perdóname El enemigo tiembla ante tus conquistas, mi poderoso señor A sus sabios no se les escapa, que el destino sopla a tu favor, lo he visto Y esto de las voces de intercambio al tío, me hace mal también eso, gracias Bien, 7000 pavos más, lo cual está de puta madre Mad Max Aquí hay mucha peña últimamente, aprovechate de esos ketinos Me gusta mas... ¿Es posible que Groon no sea capaz de verse los pies? Es posible que Groon no sea capaz de verse en los pies Pero hasta ahora ha conquistado todas las tierras en las que ha posado la vista Sin embargo, no es tan fácil ser el mas grande de los Goblins Y para seguir demostrando su valia Deben continuar comiendo, creciendo y conquistando Llegamos en un turno por aca, perfecto Monk dice que... ¡Llega más que nadie! Dos orejas puntiagudas Y esto de tener el nivel 4... Creo que es mucho mejor que tener el nivel 3 Mira que voy a poder hacer todo el nivel ahora, tío Todo hecho único, como debe ser Si, es mejor nivel 4 que yo Así que todos nos ocuparemos Podría incluso hacerlo otra vez, oye lo voy a hacer Otro día A ver, algunos han dado por aquí Parece que no Nah, prefiero esto A ver, 41.000 como he dicho está de puta madre Pero prefiero tomar el ocupar Eh, a ver, esto que es? Ah, totten del jefe, aquí Nah Hmm... ¿Esto cuánto pasa nos da? 600 pavos de puticia madre Esto vamos a repararlo sí o sí Aquí hay que hacer unas murallas sí o sí también Lo del totten del jefe mejor lo quedo Aquí hay algo que me sobra Esto creo que me lo voy a quedar Pero no voy a repararlo Pero no voy a repararlo Y el totten El totten estoy muy en... No, el totten no me voy a quedar Porque seguramente el totten también lo haga aquí Y aquí seguramente haga el orden público Difícil de dar O de golpear en este caso Vale, nos quedan ocho turnos de comidica Eh... Por aquí ya hemos completado eso No, aún no Por aquí Por aquí Caras norm Vale, podemos mejorar aún más las defensas Vamos a hacerlo Tenemos pasta de sobras Ah, dios mío A ver, también puedo hacer una cosa Me puedo mirar de aquí Porque no sé por qué estoy aquí aún Si... Esto no está construido para alargarlo Así que... Me puedo ir modo túnel Me gusta un buen plan Anda y que te den por culo huevo De verdad, tío De verdad De verdad A ver, lo bueno que también es que tengo un cristal What? ¿Bretonio se ha aparecido? A ver, es mejor para mí Lógicamente ¿Bretonio se...? ¡Ay! ¡Puedo declarar la guerra de Neimburgo! ¡Para conseguir la comida! Jeje A ver que vea ¿Dónde está el imperio? ¿Cuál era? Costa de vampiro Cada vez hinchado Aquí está Carpa dorada que me da Ingreso por todo edificio Más 10% en todas las regiones Eh... Oye, pues está de puta madre eso, eh Esos ingresos me gustan Me gustan Tío Yo es que me cago en mi putísima vida, eh Es que también no sé para qué se hago aquí Skarnit También soy gilipollas, yo Vale, voy a mejorar esto de aquí también Eh... Y... A ver, yo creo que como un fort puedo mejorarlo ya, la verdad No creo que haya aquí ningún ejército Bueno... No, es que no hay ninguno, que coño En el siguiente turno no sé si podré ir para acá Lo intentaré De mientras podemos reventar a héroes para que estén para el segundo nivel también Que es súper importante Pero ha fracasado, por desgracia ¡Pup, tu de aquí! Por acá también que no me puedes por aquí a ver que hay Expulso a tu ya sabes por machucas indebidas Y tambien porque me aburro Nah, eso es por tocar un poco los huevos La risa tío Es que fue muy random Ah, pero me voy a eliminar ya tío Ya no cuenta A ver por aquí Obediencia y crecimiento lógicamente Esto pasa a repararlo Que las devuelva, eh La verdad es que no tendria que aumentar el precio de eso Porque Y ademas tendria que decir Cuando tiempo expulsa a alguien Nada, es otra organización de por de un carajo Me cago en la gota tío Vaya Vaya pudo troleo ese tambien ¿Que no hay sino para un carajo? ¡Oh, comparingos pasado! ¡Hasta toda la pasiónrepa! Vaya pudo Siempre Que la verdad es open ¡Hasta con 23 Que el la llave más agente, tío. Por cierto, a ver. Rechazo la apelación de rey brujo. ¿Qué te parece añadir comandos? Pues por ejemplo, yo que sé, te pone instagame y te dice todo lo que es instagame, ¡Salt! ¡Salt! ¡Sangre! ¡Sangre para el dios de la sangre! Cosas de esas. ¿Qué quieres? Tengo que mantenerlo. No, no, no. ¿Qué te quiere? ¡Sí, boss! ¡Perfecto! ¡Vamos a la espalda divina! A ver si quiere venir alguien por aquí a la por culo. Eh, dinerico y que demás dijimos por aquí. Ah, hay orden público. Buena vez a mi amigo. Vamos a sacar el de Skarsnik. Eh... Hombre, también podemos sacar algún de estos. Para él. Que este es muy... Bueno, el Chama me ayudó contra el otro. Quieras que no también. Y además, sale al nivel de... Ah, vale, este aquí. Uff, quería pensar que lo me han quitado. Eh... Guau, ¿qué hace? Velocidad, vale. ¿Qué mejor? Cabezazo, puños de gorko... A ver, ¿esto qué hacía? Ah, el Chama así que era regulero. Y tiene contra colasas. Ni me lo planteo. ¿También tiene contra colasas este? Eh... Pues creo que da... Es que también queda más cuerpo a cuerpo y todo eso. Pfff... No sé. Y además son solo dos, tío. Y solo es una unidad. Si fuera varias, vale. Pero una nada más. A ver, esto sí lo mejoramos el día 8. Mayor daño con poder de operación. Vale, eso me gusta. Daño aumentado. Vale, va a ser explotacerebro. Flotacerebro. Tiene que ir con Skarsnik. Si es que se lo vive algún día. Vamos a poner mejor uno acá. Ahí está. ¿Qué más? ¿Puedo mejorar esto? Lo mejoramos. ¿Otro más? Es que todavía hay otra cosa que voy a mejorar y no... Bueno, en verdad yo creo que ya está a la altura. Ah, bueno, esto de aquí... Sí, ¿por qué no? A ver, castillo de bastón seguramente si lo saqué. Aunque lo dejaría nivel 2. Eso sería la putada. Eh, ¿qué más da? Necesito pasar. No te vas a hacer guajajaja. ¿Qué más? No te vas a hacer guajaja. Eyo, me pone mal otra vez, tío. Es con los dos puntos de interrogación abajo el punto. O sea, con las dos interrogaciones abajo el punto. Y que a veces lo pone dos veces en cada lado. Vale, a ver, aquí tiene más tropas. Vale, perfecto. El saqueo aquí es de 20.000, pero bueno. Vale, está automático. Saqueo. Hijo de puta. El mundo va a ser Groms. El acelerador del tirón. Difícil también por acá. Ah, bueno, me iba a salir pirata. ¿Qué? Puedes ponerlo tú. O puedes sugirir, mejor dicho, un comando tú. Y ya veréis si lo hago, ¿no? A ver, que ya lo ha utilizado. 9. Bueno, lógicamente por el lado tenemos una... Un de esto que flipas. ¿Qué más? Eso, paso a repararlo. Algo más que construir por algún lado. Eh... Solo voy a viajar, solo voy a viajar. Aquí hay que hacer otro Ragnarok. Eso es cierto. Solo voy a viajar. Todo va a haber más orden público. Bueno, pues ahora cuando se haga esto ya tendremos más orden público. ¿Qué? ¿Qué mierda ha sido eso? ¿Qué tiene aquí? No te permitirá. ¡Corpulente, majestad! ¡Corpulente! Vale, pues como ha bloqueado ese ejército, vamos a conquistarse ya. Vale, mmm... ¿Qué le falta a ella? A ver si este es polestir. Es que aquí no estoy viendo nada que le interese. Como mucho el liderazgo... Bueno, y el fervor. Necesito que sea más tanque, como he dicho. Vale, esto me voy a mejorar, lo voy a hacer. Bueno, ya que estamos aquí lo voy a dejar ahí y esto aquí. Y ahora rumbo a Musilion y Lyonese. ¿Que quieres? Quiero probar esto, así que a ver si puedo poner dos de estos tipos aquí. Esto me imagino que será secundario, ¿verdad? Tiene toda la pinta, espérate. Espérate, ¿que ingredientes no tengo? Joder, es que ahora tengo que mirar lo que tengo por aquí. Porque chicos, me gustaría seguir probando. A ver, tengo verde, azul, pero no tengo verde y amarillo parece a mi, ¿verdad? No. Oh mira, vamos a hacer verde y amarillo. Verde, amarillo, que vamos a probar creo yo que es de los troles. Cuatro ejecutamiento a trolls. Me arranco a ejecutar a los trolls. Cuatro ejecutamiento. Bien, soy campaña. ¿Vale? Esto me gusta. Ojo de la iglesia. Vale, y... A ver si puedo poner aquí. No, no puedo. No puedo. Entonces vamos a poner ahora este de acá también. No cambia este, pero si da esto que es lo que he querido. Y reemplazo a esta vista de puta madre. Porque esto me da ingreso, se os queda de tomar asentamiento. Permite ataque mordisco helador. Prefiero este, la verdad. Así que hay que hacer que le digan a este lugar... Dejame la cocina. ¿Puede que es una cocina? ¿Puede que sea mas o menos a su parte de mi? Pique algunas carnes exóticas, ya sea murciélago, dragón o cualquier otra. Y sírvelas con la salsa mas asquerosa que te puedas imaginar. Dale como le gusta gron. Buenas lucian que hay Eh, lo de la comida es solo para... Bueno, es para Grom, ahora mismo Grom está complicado Esta comida me recuerda a Nuble, ¿sí? Bastante ¿Cuántos platos tienes ya? Pues platos tengo esto, me faltan la mitad diría yo, ¿no? Cuatro, seis, más, ya tengo más de la mitad Tengo ocho ya Ahí se salió la mercader, no sé si se ha salido, a ver si se ha salido y no me da cuenta No, no ha salido aún Solo te dejan dos siguientes, ¿no? ¿Un tercero? ¿A qué te refieres con eso? A ver, el tercero es opcional, ¿vale? Gente, estos dos Estos dos de aquí O sea, si vemos este de aquí que... ¿Vale? Este de aquí El de línea de visión en campaña, capacidad de movimiento en campaña y muy grande desgaste Esos tres son los dos que te da aquí Si tú pones Un ingrediente aquí Ese ingrediente no se suma a las habilidades principales Pero así se suman las secundarias Las secundarias son los que están aquí abajo Y las principales son los que te da, pues... Estos de acá Las secundarias se hacen grispa Ah, no, mentira, me falta esto también por hacer, me falta el huevo de Arácnadoff Que tengo que hacer el Arácnadoff, cierto es, para Skarsnick Vale, pues, ¿qué más? Este está a nivel 2, así que dudo bastante que puedas armamentar alguno de estos Y dudo más que calificado ¿Qué puede hacer este tío? Entonces, empezar la posición de bajas Ah, inténtalo Vale, este tío va a engafe Tú sigue ganando... Bueno, Skarsnick Lo vamos a sacar a un Parabon O en Ken... Yo creo que no iba a ser, así que tú, por si acaso, quédate ahí de mientras El tal, queda aquí Por acá vamos a hacer obediencia Como siempre Eso es el de para de solo No tengo pasta para repararlo Y a ver, Cerro de Lorco Eso no me interesa mejorarlo Eso tampoco Eso tampoco Eso no me interesa mejoro 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 Osea que... what? Gaston... ¿Como? Tiene que ser una puta broma Me están sacando... ¿Como coño han llegado? Coño esta campaña va a ser esta, te lo juro Mira que Grom es fuerte, pero tío, una cosa es que sea fuerte, otra cosa es que tengamos... Que esta campaña sea una campaña de Total War, tío No caiga re total, porque es lo que está haciendo, que yo me cago en la hostia A ver, lacerador... Voy a poner Grom aquí O una de dos, o que me ataquen... Me ataquen ya, porque si no me voy a reventar Bueno, por del lado tiene defensas bastante buenas, así que no creo que... No, este no es un polémone la verdad, ni este tampoco Así que no estoy muy preocupado Bueno... Esto también por ahí ¿Carny cuánto le queda? Vale, el siguiente turno aparece ya El Ribru no puede tener descendencia al pringao, jaja Ay, que me... Hijo de puta Ay... Como la raza me cagando Menos más No, no, no No, no, no No... No, no No, no No, no Necesito a carney ya, tío Pues... Bueno, pues ¿Por qué coño estás haciendo que estar aquí topino? Bueno, esto por lo menos me ayuda algo. Vale, perfecto. A ver. No, no, no. Oh shit, tengo que mejorar esto, me cago en todo Ay no llevo milagro Y de aquí tampoco llevo milagro Buena Ah pues si que llego Peces globo Mierda, esto no me acuerdo si lo tenía yo Hay que saber si tenía este tío Creo que no, porque es un pescado Creo que no Aunque estoy por hacer el desafío Y tener ya el otro Pero creo que no tenía peces globo No lo tienes, ¿verdad? Yo creo que si que no lo tengo Vale, no lo tenía Uh, de puta madre Este era por reventar al gordo de... Vale, vale, vale Está de puta madre este Bien, bien, bien Si no se prepara bien Mueres Pero por eso está tan rico Añade 5 unidades de super garrapato A tu reserva de regimientos de renombre Oh Habida pasiva, piel de pincho Las unidades de infantería Goblin, Goblin nocturno Eh Bueno, le he dado 8 de defensa Pero tampoco es para tanto Mira que cara tan bonita tiene Este es muy bien que lo haya dado, eh Porque este era un coñazo conseguirlo Porque es reventando a los que había hinchado Así que, nada Pues nada, voy a estar defensivo ahora Otra vez Me ponen que sanguí en Alquitania Esto hay que mejorarlo Esto hay que repararlo No, esto hay que repararlo Tampoco puedo De puta madre Ay, pues nada Se me ha pasado el turno A ver, tecnología Vamos a hacer esto de aquí Me necesito la pasta, si o si Por acá Y ahora, ahora te conna Me necesito la pasta Ahí va, va igual Bueno, ya no Te has desconectado Ya chalote Más Pues nada которas el ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, mierda, aquí tengo que tratar de arte y están haciendo cosas muy buenas, eeeeh, a ver, el de Wagh nos ha dado esto de aquí, patas de goblin, un cretín intento robarme en las tierras yermas, lo porré y le robaré las extremidades, pérdida de control a todas las unidades de infantería, ¿Qué? ¿Qué puticia mierda he hecha? El de renombre ponía que te daba una unidad de renombre, ¿sí? No ponía ni idea, a ver... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vaya tú! ¿Qué puticia mierda? Vamos con la pata... ¡Esos pardones, chicos! ¡Esos pardones, chicos! ¡Vamos con todo! ¡El mundo todo va a ser pardones! ¡Esos pardones muertos! ¡Pamé, a ver! ¡Que puticia mierda! ¡A ver! ¡Vamos con los pardones! Tiene que estar de guaso, ¿no? Ah, bueno, no nos van a poner más ahora. Vale, vale, vale. Un poco. Vamos a tratar mi rebelde aquí encima, así que eso va a ser super gracioso. ¡Vamos a repartir también todo esto! Otra vez también por acá. ¡Skazmik! He dicho que ganaríamos, chicos. Vamos a mejorar, aunque sea a cinco con esto. Ahí está, que tampoco quiero mejorarlo todo. Eeeeh... Vamos a sacar de tal. Mmm... Diría que de fervor. Como hacen boscada igualmente, voy a ponerlo en el castillo bastón. Y donde pueden sacar boscada, o sea, donde salga a esta gente, pues así lo he reventado más rápido. ¿Qué quieres? A ver por acá. A ver, ¿puedo mejorar algo más por algún lado? Parece que no. Claro, tampoco puedo poner reclutar, lo cual es una putada. A ver, aquí hay que poder reclutarte para ti. ¡Hostia! Quiero a este tío. Hombre, el arágrano no para Skazmik se ve puta madre. ¿Y sabéis que dónde está aquí la unidad de esta gente? Para que también tenga el estandarte. No me gusta estos dos para él. ¿Y qué te puedo poner a ti? Liderazgo más 15. Hombre, el daño me gusta. Es que liderazgo para que hay más liderazgo. A ver que sí, que dura más combatiendo. Cierto es. Pero tampoco es que no me interese mucho. Prefiero que meta más hostias, la verdad. Y expectación, ¿verdad? Sí, expectas armaduras encima, así que sí. Prefiero esto. La espada preto recuerda, cierto es. Esta espada es mucho mejor. Ay no, pero esto es lo mejor para héroes. Mierda. No me interesa que tenga Skazmik. A ver, mete buenas hostias. Pero, no sé. Nah. Yo tampoco se voy a poner esto, tío. ¿Ves este? ¿Podemos ponerle mejor algo de aquí? No tengo nada. Tampoco vale la pena que se lo ponga. Esto sí. Esto sí vale la pena que se lo ponga. Vale. Vamos a ahorrar dinero que me pongo que quede. Bueno, sí, la reunión se va a tener una reunión ahí. Se puede un carajo. No me pregunto. No me pregunto. No me pregunto. No me pregunto. No, no me pregunto. No, a ver... Un orde eterno, más grande como un orde Otro sueño ¿Pero cómo coño me han dejado a esta gente, tío? ¿Qué cojones me estás contando? ¡Ahhh! ¡Jajajaja! 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 ¡No llegamos de milagro, tío! ¡Va a la guerra! ¡Ahora es la hora! ¡No! ¡No asesinan a este tío! ¡No asesinanlo! ¡Perfecto! Voy a darte el lobito como compensación Y nada, si me ha pasado el turno ¡No! 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 ¡Que extrañazo! ¡Madre! ¡A ver, tiene una herida de mierda! A ver... Otro guerrero aquí, tío. Otra vez. A ver, ¿qué tienen? La madre que los putos parió, tío, lo que tienen aquí yo. Por tener un cuarto de mierda, tío. Ah, bueno, de coño. Ech, ese equipo ya. ¿2% nomás? Bueno, sí he fijado los arqueros como me lo han reventado, tío. Vale, creo que con toda esa pasta puedo mejorar esto, esto y esto. La cuestión es que esta cabrona no desembarque por acá. Por cada vez que tengo que irme al castillo bastón. En 4% también es lo mismo, tenemos que mejorar esto. Ya no puedo. A ver, tiene un ejercito de mierda también, pero es que también tiene héroes y todo eso. Vale, vamos a hacer una cosa. Grom se va para arriba y Skatney para abajo. Grom le vamos a dar. ¿Ya tiene eso ya? Creo que lo puedo dar entonces. ¿Y es poco liderazgo? Ah, bueno, tiene poco habilidad porque tenemos el menos 10 de liderazgo, es cierto. ¿Qual mundo va a dar cero? ¡Ah, violencia! Vale, no voy a traer sobre ni de putísima coña Porque me estoy viendo que van a formar Todos los putas que tengo aquí Arriesgue, arriesgue A ver, hay un bug que parece que no sube la magia Miralo Otro puto bug, tío O sea, está El bug de la música De la interfaz O el sonido de la interfaz Que no furula O sea, que no furula, no Que cada vez que reinice el juego Se sube a tope Después está este bug Que le das a arriesgar Te puede bajar Si o si Ah, si sube, no Si sube se queda en el mismo que estabas Lo cual también es una gracia que te cagas ¿Y qué más? Creo que solamente encuentro esos dos bugs Ahora mismo no recuerdo otro Pero tío, de verdad Esto es una puta mierda, eh Bueno, las puertas estaban ya al principio Pero es que estos son nuevos Encima Estos son nuevos Que es lo mejor todo Estos son nuevecitos Bueno, la guarnición Perdón, carajo Que palme, ¿vale? Aquí vamos a engañar Aquí vamos a engañar Y palma, pues palma Es lo que hay Es lo que hay, gente Es lo que hay Vamos a poner la vida mientras Inicia la batalla En este grupo uno Los dos por acá Tú el tres Vale, no se han de ponerme Porque aquí hay mucho bosque Esa es la putada En este mapa Muchísimo bosque Estoy a poner el grupo cuatro Vale, y todos ustedes Grupo seis El grupo cuatro Que se vea por acá atrás Listo ¡Listo de lo que hay gente! ¡Listo de lo que hay gente! ¡Listo de lo que hay gente! Conco a la opción Fala, mi adventuro! Realtelo Y ataca, es que yo flipo un poquito. Bueno, aquí han bajado, han subido bastante bajado, verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Awww Awww Muy imbécil ¡Muy imbécil! Me entra buenicio que vaya comiendo a todos la hostia No, no, no por acá, todo por aquí Y... Mierda ¿Por qué coño nos estoy atacando? Ay, Dios mío... Toma, ya todo el daño se han comido, eh... Awww, como dio eso What? No te echas que estamos Vamos a poner a los chulos aquí detrás Opa, me voy a poner los de aquí delante ¡Paná! El enemigo El enemigo El enemigo A la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! No me puede hacer esa vibraza No sé por qué me puedo retirarlo, pero bueno, ok No sé por qué me puedo retirarlo, pero bueno, ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le pueden dar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es que otro bug? ¿O un bug visual, pero de cuando está el quinto pino? Fijaos Tiene como dos palos por aquí y todo eso Es una masa viscosa y todo rara ¿Pero tú qué opinas del valor de mi universidad? Pues ni puta idea No sé No, no sé Esas cosas Que esto tú crees que te va a servir pues de puta madre Vale, con esta es la guarnición Uff, que susto me he pegado Hombre, por fin está el nivel 7, ya era fucking time Uy, casi palomar este tío Esta es la guarnición así que mejor me voy a poner pasta Madre mía lo que ha subido esto ¿Cuánto estamos? Por un punto, tío, me cago en todo A ver, la puta es que también esta gente se puede venir otra vez para Camus No voy a putear, metela Pero necesito que esto te vaya mejor para abajo ¿Esto no da más ingresos, tío? No Bueno, por lo menos sé que van a hacer esta gente por ahí Mira, a ver si te lo hacemos, tío Vamos a ver si te lo hacemos, tío Uy, se me movió de eso. ¡Uy! 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 ¡Gork y Mork! ¡Quierran los muertos! No hay que hacerlo manualmente. Ay, los juegos están rotisimos. Muy, muy rotos. Y autónito fe. A ver, por aquí cómo está la montaña. ¡Bien! Está bien, está bien. Va a ser ese otro buche también puede darnos a nosotros, ¿no? Hasta donde tiene el alcance ese otro... ¡Ustias! Y bastante alcance, hijo puta. Y yo puedo darles de aquí... No, me cago en todo. A ver si puedo ya. Medidlo. Puedes perca. Sele por ahí mejor... ¡Viva aquí! ¡Ni! 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 Cero de vientos de la magia, pero ¿qué me estás contando, tío? Chicos de putas, están disparándome los hobblins, me cago en todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, menos mal Al menos me dejan tranquilos Bueno, esa no sé que voy a hacer por aquí Porque si quieres que te acabe a Bordelov que lo ataque Pero ya tú No hace mucho, la verdad Me encanta por cierto que los piratas no han ido ni de coña por la IA No hace nada Ah shit, lo que quería justamente era esto A ver si puedo hacer algo por aquí Eh, ¿qué me está dando? Esto Pues están, estamos aquí ahora Pero lo que pasa es que no lo veo bien Vale, sí Ya se nota, ya se nota ya A ver si ya se ha quedado el plan Y todo el día de coña Sí, estamos aquí ya por lo menos Puff, menos mal Vale, pues... Estamos viajando Montfort Pero eso no significa que van a hacer un rodeo típico Que me van a joder La vida Así que me voy a poner por acá Me voy a poner por la emboscada A ver si vienen Que no me extrañan que viñen a los cabrones Vale, por aquí vamos a hacer dinero Más que nada Aunque me gustaría mejorar esto de aquí ¿Tú qué tienes? No sabes Eh... Poder del Wagh Poder del Wagh Poder del Wagh Bueno, aquí estamos más así también De orden público, así que perfecto No sé si quieres ver el Castillo Bastón A ver que vea Bueno, el Castillo Bastón ya está más o menos decente, creo yo Así que no me preocupa del todo Por aquí están haciendo un nuevo ejército Bueno, aquí vamos mirando de coña Se ha ido esta gente Ah, espérate, espérate, espérate Que aquí ya no hay ningún problema, en teoría ¿Con quién estamos en guerra ahora? Claro, porque ya esa gente se han pirado Vale, vale, vale Pues que Grom se venga para acá A ver si puede pillar esa de ahí Vamos a ponerlo por aquí más o menos 22... 25... Un pelín más atrás 28... Ahí No solo espero que aquí no venga nadie que esté en guerra Pero bueno, creo Que no va a venir el rato A ver que vea ¿Me voy a venir tú? No, tú no Karahim puede ser muy puñetero Puede venir, eso es cierto Safari ya está por aquí así que no Tú no Tú ya estamos en guerra así que no No, no Karahim es el único que puede venir Que ya lo ha hecho Como venga Me voy a acabar en todo Así que por si acaso Vamos a poner a este hombre aquí Vale De comida tenemos el turno así que Nada Pues nada Sigamos pasando turno Se han cagado a Tyrion Lo cual es una putada ¿Qué? 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 ¿Qué coño acaba de pasar? Y esta se ha puesto emboscada ahora Que la emboscada ha fallado ¿verdad? Su puticia madre Yo no sé como con el Karsnik Puede fallar una puta emboscada tío Tengo flanes Me gusta un buen flanes ¿Puede que no le cambiaron el clima apto a Grom en el Imperio Immortal? Ni puta idea, no tengo ni idea. Otro fallo que es de Sembly. Como siempre. Veintiocho, venga. ¡Bien, Grom, Lutz! ¡Vale a la vista! ¡Vamos, Gabby! ¡Todo bien, me voy! Me cago en todo. A ver, por aquí vamos a las murallas, que aún no puedo. Me cago en la puta, no tengo... Bueno, tampoco he tenido que pasar suficiente. ¡Vale! Ahora sí, ¿no? A ver cómo lo voy a resolver. Bien, bien. ¿Sabes? Bueno. Esto para Skarsnik. Y esto para el Goblin este de acá. ¡Mis lobetes! ¡Mis lobetes! ¡Mis lobetes! ¡Soy un esquema! ¿Veis que? No sé tío, no sé cuál haces los dos. No, Skars, ni tú te vas a ir ahora. Bueno, eh... Por aquí no hay ningún enano, estando por culo. Así que... Ese tío ahí no va a haber ningún problema. Eh... Yo creo que Skye saca aquí mejor antes que Monfort. Porque aquí... Estos me pueden dar por culo embriones y... Me pueden... Joderme la vida. Vale, aquí va a mejorar así que sí esto. Y... Esto de acá. Esto. ¡Gobbo warlord! ¡Hacen a piezas! Están para pelear seguramente. Ahí está. Vale, ¿dónde está mi héroe? Vale. Joder tío, 77 y pico de fracasas acaban. Estoy sacando por ahí. Como he dicho Skarys que mejor que se quede aquí de mientras. Podemos reclutarle a algunos héroes más, pero no voy a hacerlo. La comida me quedan 5 turnos aún así que no hay ningún problema. Eh... 80. Me gustaría mejorar a todos esos arqueros. Estoy haciendo 59. Hombre, sí. Tengo un problema con esta gente aún. Ahí está. Hombre, de mientras que lo que puedo hacer es... Quedarme aquí. Porque ahora creo que los arqueros cuestan mucho más barato. A ver que dónde están, que no los estoy viendo. Está ahí está, sí. Cuentan mucho más barato. Ahí está. Ahí está. Se pira. Perfecto. Musiun, no sé si voy a posturarla también. Pero capturarla... Es como si se bascoñazo. Pero creo que prefiero capturar primero Lyoness, antes que Musiun. O sea, que Musiun vamos a sacarla. Y después iremos a por Lyoness. ¿Qué tienen aquí? Nada interesante, perfecto. Vamos a asesinarlo, vente por acá, le quiero saber que tienen por acá. Vale, no mucho, perfecto. Bien, pues vamos allá. Vale, va muy fácil, nos ponemos aquí listo. Yo quería sangre, pero se va a haber sangre, hombre. No entiendo la manía de la máquina de sacar caballería en asedio. A ver, la caballería puede ser interesante, ¿vale? O sea, si la máquina fuera lista, iría con la caballería por mí. Si fuera lista, claro. Por cierto, nunca había visto mapa de Emulsion. ¿Tiene especias? Nah. No quiero especias. Claro, esto aquí está escondida, me cago en la hostia, eso es un putadón. Eso es un putadón. Bueno, ahí no está escondido, dale. Este va a hacer el grupo 3 esta vez, porque quiero que esta gente suban también al nivel 7 ya. Que sí, que bueno, lo que tiene que entrar más cuerpo a cuerpo y todo eso, pero necesito que suban de nivel. Este ya está muy bien entrenado. Chau a ustedes. Ahora no hay nadie ahí, perfecto. Amén. Vamos a hacer esto que va a quedar. Que también de paso reventamos a toda esa gente de ahí. Y también está por acerto por acá. Madre mía, la punta ya está. Yo no entiendo por qué disparan en el centro, si están viendo que... Yo creo que sé. ¿Puedo disparar a esta gente? Si podéis disparar, lo cual me extraña. No, no, ya decía, yo no puedo ir. La verdad es que yo no puedo ir para adelante ya, por lo que... Ah, vamos a buscar un poquito, un poquito, que tiene que ir por acá. Es que estoy parado. Aunque podía ir para adelante, como he dicho. No había ningún problema, en verdad. Vamos. Vamos. Vale, perfecto, que me vaya a avanzar ya con el grupo 2 y lo puedo también por aquí atrás ah ya estaba por culero es Bueno, yo creo que ya soy de la caballería, soy de la caballería. Hostia, como he hecho las callas esas, ¿no? No, esto me ha traído aquí, trottería. Por cierto, esta gente me va a poner aquí por si acaso el flanco este. Estoy bien encargado por si acaso por acá. Ay, Dios mío, de verdad. Me parece que no vienen por aquí. Me voy a quitar ya de aquí, estoy viendo que está pasando la duda. He dicho a ella, no a tigrón, no me jodas. Pues ya nos sigue. De verdad, como un tío que avanza la peña, increíble orden. ¿Aquí que hay? Pfff, esto es que haga todo caballería. Las calles son muy puñeteras. Vamos a hacer una cosa, vamos a tirar el grupo 2. Que se metan por acá. Tengo una unidad ese de los ahí, pero bueno. Un problema. Lo que sí un problema es lo que están haciendo. Ay, gracias. ¿Por qué no voy por las murallas, chico? Como todo el mundo. Como todos. Mira como reventan, eh. Tengo una pregunta. Si aparece el valor de la regeneración, ¿ya? ¿Ah? No tiene tu pregunta. ¿Hasta el último hombre? Casi, casi. Nada, se lo pillan ya. Yo pues aún sigue quedando... Joder, será porque no va por más ella, digo yo. Bueno, pues nada. Vamos a meter a todos. Ustedes en un grupo y... Vamos para acá. Vale. Buenas más que hay. Pues ya solo quedaría... Ah, vale. Que tienen dos héroes. Vale. Eso me explica más cosas. Eso me explica más cosas. Vale. Pues ya mejor. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. ahí se queda, pero bueno sigue reventando también si aparece el número que regenera por segundo de la descripción de la vida pero es que no entiendo tu pregunta, vamos que si aparece el número, ah sí 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 claro, sí se aparece sí, en todos, aunque no tenga regeneración sí aparece porque claro si tú tiras un hechizo de por ejemplo de la vida para curarlos pues sí aparece, o sea si se cura todo eso, para que tú más o menos sepas lo que les queda y todo eso, vamos a saquear ah buena armadura sí señor bueno aquí como mucho podré ejecutar en vez de arma con escudo y eso es una puticia mierda así que rumbo alionés, vamos a quedarnos más o menos por aquí en medio nos vamos a poner aquí a saquear y conseguir peña, no peña no hace falta conseguir sí, estaba a tope eeeeh tu evasión podemos seguir recutando la verdad y es lo que voy a hacer la verdad es que vamos a recutar aquí te he parado por lo menos estoy un fanático lo tengo, ah es verdad porque esto lo tengo a nivel 4 es cierto por lo menos aquí estamos, no me gusta esta gente eeeeh que recluto uno o dos o tres o cuatro incluso ah ya tampoco son tan buenos para meter a los flancos está bien vale voy a recutar me imagino que esto nada más aquí y aquí irá por los troles por fin de bloquear la montura ah pues de puta madre tío de puticia madre la verdad es que ayer fue un día muy chungo para eso no es la grande la montura que dice es la grande la que se consiga por la página de todo el world bueno a ver que puedo construir eeeh al montfort le queda oh chet tengo un rebelión aún aquí tío enserio edificios menos dos ahhh que? what? a ver esto es solo aquí no se a que se refiere I don't fucking know bueno por aquí si vamos a hacer esto es super importante aquí tenemos ya para hacerse buen orden público y esto es un turno está listo así que es de lujo así que creo que voy a ahorrarse dinero esto entre el turno también tenemos a parrago a tope así que ya esto dentro también podemos quitarlo y nada monfort no se porque pues tenemos ese menos dos la verdad claro aquí también la putada es que no tenemos el de orden público eso se nota un pelín vale vamos a hacer que este no se pire vamos a hacer que este no se pire joder tío otra que fracaso mardita sea no se ha llegado de ahí por si acaso porque vienen los putas de nada a comer las pelotas y se ha pensado el turno no se ha llegado 5 lo saque o la ciudad de Lyonés... Tengo que mirarlo Ah bueno, si es sólo ese... Joder, pero no tengo ni puta idea como he ido tan rápido para allá Tratado de paz, acepto Aunque sea el 100% de que se apago me sale rentable creo yo Ehhh, que día este tío no me había fijado ¿Un ingrediente por qué? No me había fijado en eso. Ah por ejecutar al fanático A ver, ¿tú qué tienes? Tiene unidades potentillas, ¿eh? Tengo que mirar si viene alguien más, pero bueno, tenemos un nivel aquí, ya sabemos cómo defender este punto, o sea, esta ciudad mejor dicho Este bosque lo han puesto nuevo aquí, antes no estaba Esta parte de aquí Vale, pues Skarsnik, yo creo que aquí ya se puede pirar, vamos a agarrar esto, esto, y aquí vamos a hacer crecimiento ¿Crecimiento? Sí, crecimiento, crecimiento Bueno, más que nada porque vamos a tener batalla aquí con los putos elfos Bueno, tengo 110, pero como dentro no tengo que hacer esto, mejor no voy a hacer nada, vamos a una mancha borzada No sé cuál es más sitio, creo que es más cómodo por aquí Aquí creo yo, un puto más cercano Vale, bien, no se han pirado, perfecto, ni siquiera han quitado la mancha forzada, lo cual me extraña Así que nada, vamos allá Así que nada, vamos allá Y nada, otra... Uh, pero esta vez sí que tiene... Buen edición ampliada ¿Qué nivel es la ciudad? Es nivel 5, así que... Por si bien te sacamos aquí un montón de dinero ¡Esto es muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Un otro día! ¡Un otro día! Te tienes que meter en Total World Access Te logeas Y cuando te logeas, arriba a la derecha tiene unas cuantas opciones de notas Home, todo ese rollo Pues una de las opciones de la izquierda De la izquierda, no sé cuál será el primero o el segundo Es esa Y por ahí, la primera opción que te saldrá, en la página Es la montura de Lagnarok Eh... Puedes taparte, lógicamente ¡Puedes taparte! ¡Puedes taparte! Todos me voy a seguir enviando al grupo 3, primero Pero... estaba un pelín verde aún Necesito que siga ganando experiencia Vale... ¡Puedes taparte! ¡Puedes taparte! ¡Puedes taparte! ¡Puedes taparte! ¡Puedes taparte! ¡Puedes taparte! ¡Ya! Ya no te doy brazo Esto es exactamente lo mismo Que la batalla anterior No tendría que haber esperado que hubieran estado todos aquí, pero bueno, hemos reventado otra unidad así que tampoco está tan mal. Mientras ustedes, a ver que revienta estos arqueos de aquí detrás, si no tú, esto de aquí. Vale. Bueno, están liando más por esta gente aquí detrás. Hombre, el fuego indirecto está haciendo bastante daño, eso hay que decirlo. Vamos pa'lante. Que suerte han tenido que no se ha comido muchas unidades. ¿Cuánto ha matado? Ha matado menos que otras veces, la verdad. Pues he hecho más destrozo por aquí, eh. Vale, necesito que esto sea derribado, para que por el estilo puedan disparar mejor. Vale, vale, perfecto. Vale, pues... Pía libre. Dispara que te haga real ganas. Te voy a dar esto aquí, esto aquí. Vamos con Grom delante. Vamos con el grupo 3, a ponerlos por acá. El grupo 2, por aquí atrás. Pero... Que me dispararon, me da una pereza, tío. A ver, prefiero dispararos por el estilo, ¿podéis? Vale, los polestiles pueden disparar. Más que nada para que no den por culo. Justamente. Vale, vamos a disparar ahora a esta gente de aquí. Bueno, esto es culo de la pie mejor. Oye, me está reventando acá. Aparte de los arqueros. Pero es que le han quitado mucha vida para ser los arqueros nada más. Me cago en la hostia. ¿Dónde está el de eso, tío? Me están reventando los arqueros. Vale, es que tienen todo eso ahí. Shit. ¿Dónde los tiene? ¿Solo esos dos de ahí? Sí, solo esos dos de ahí. Mierda, me había desviado. Vamos a parar un ratillo y vamos a ver lo que hacen los arqueros. No, en verdad puedes disparar. No hay héroes, así que. No hay héroes. No hay héroes. esto de aquí no puedo disparar los goblin acá? es lo malo de los goblin es el alcance que tiene, muy bajo vale, entonces eso le queda caballería más arqueros, arqueros, los pegasos, los trebuchet, que bueno lo están gastando munición este hombre vamos a ponerlo mejor aquí por qué otro no sé si por qué no está disparando otro no está disparando no sé si te pones aquí mejor te disparan bueno, voy a disparar al otro bueno, voy a disparar al otro vale los tambor y dead perfecto ay, coño hostia me han cargado a esta gente y no me he fijado encima estos son por el chip de fuego, tío los de ahí, los de ahí, los de ahí los de ahí más tú que tú no me hagas lo que te has comido que tú no me hagas lo que te has comido vale, perfecto lo que más que hay, a nosotros se buche a ver, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí vale, gron también puede entrar dentro ya también esto ahí está vida muy loca oh oh bueno, estamos tomando mucha infantería a ver los pegasos tengo más de calle por acá putos pegasos, quillo todo esta, esta coño es la que busca oh mira, no tengo magia nada, pero ya te lo he dicho y con esta gente nada más vasca de sobra vamos a me quedan dos unidades, cada uno no se vio de nivel dobro, tío me gustan al siete y yo no me gustan los goblins no me gustan los goblins, pero no me llaman mucho para jugar una campaña con ellos Es tan gracioso. Me gusta más Grom, la verdad, más que los goblins. Pero los goblins con Grom están muy chetos. Más que nada por la comida y con todo lo demás junto. ¿Qué está poniendo yo Grom? Ah, vale. Intomable. Y esta ya tiene ya el último punto. ¿Dónde coño le pongo yo el último punto? Esto que hacía... Bueno, a ver, esto para otros trolls tampoco está tan mal. Que realmente de en cuando salí con ellos, así que puede que no sea tan mala idea. También ahora no me interesa. La carga tampoco. La velocidad tampoco. Vamos a darle a esta. Ningún piel verde sería tan necio como para actuar de manera inapropiada cerca de una bruja troll de río. No voy a ser que decida que requiere de sus, normalmente mortales, atenciones. No, no somos más del nivel 40. A ver, Liones, ¿qué tenemos? Otra vez esto aquí. Bueno, de mientras lo voy a dejar, pero... Esto es putidicia mierda. Esto por acá. Dinero. Bueno, de mientras vamos a hacer esto y esto. Por aquí, dinero. Por aquí, orden público. Vale, orden público sí está bien. Acá nada. Acá tampoco nada. Aquí hay que mejorar esto, así que darle. Vale, aquí ya llegamos, así que nada más. Me queda antes de turnar un de estos, así que... Pues nada. Lo que puedo hacer es pasar turno. Vamos a intentar reventar a este tío. Perfecto. Tecnologías. A ver que puedo hacer tecnología. Vale, pues vamos a mejorar las guarniciones ya un pelín. Heavy metal. Unidad de horcas, sí. Vamos con esta de aquí. Mejor es el metal. Mejor mata. Y eso la verdad es que a mí me importa un carajo. Así que pasa costumbre. Hostia, también pensaba que tiene posición T. Tiene la posición T. Ah, ah. Me da miedo que el que me esté sacando por Deluxe. Vale, perfecto. Pua, estaba aquí en tu pino, así que pasa nada. Aunque la cabra y el desmudo también. A ver, mirad. Ahí está. Otra, que le gustan las acrobacias. Yo no sé por qué pasa tanto esto. A ver, ¿qué tiene aquí? Ah, tiene posición de mierda. Es que lo mejor de todo es que no es solo me pasa a ese. Es que también me ha pasado a la máquina también. Vamos a conquistar eso de aquí, ya. Nada, se va a quedar así. Vale, mientras esta defensiva, aunque como siempre la pasta casi nula. Pero bueno, vamos a hacer otra comida ya también, a este paso. ¿Qué te puedo poner ahora? ¿Piergüesa? No sería mala opción, la verdad. La carga no, no. ¿Piergüesa, creo yo? Que así está aún más. Porque a ver que vea por aquí. Sí, está todo mejorado aquí ya. Sí, sí. ¿Piergüesa? Aquí Tania. Eso no me pienso mejorarlo. Con uno me basta, me sobra. Bueno, en verdad sí debería. No, 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 no. Aquí lo que hay que contar es que estas dos no me hacen nada en la partida. Vale, creo que podemos... No estoy viendo tampoco refuerzos enemigos por aquí. Yo creo que esto podemos cargarnoslo tranquilamente con la guarnición. Me tiene dos héroes, el problema. ¿Pero por los demás? Creo que sí. Vale, pues vamos a quedarnos por acá. Vale, me tengo que quitar arqueros. No sé qué coño me... A ver, ¿cuántos arqueros tengo en el... A ver, creo que tengo 12, ¿verdad? 8, 9... Vale, aquí tengo que quitar uno. Pero es que coño me... Ah, claro. Estos dos. Mira, pues esto es nada por culo entonces. El arquero básicamente tengo un montón ya, me parece a mí. Así que preferiría tener 12 nada más. No sé que tengo nueve, así que otro arquero fuera. Por ahora otro arquero fuera. Bueno, por ahora vamos a recutar esto. Por ahora. Y yo sé si voy a recutar troles, pero aquí creo que pueda troles, no. Aquí arriba, recutar troles me parece que se va a salir un pelín caro de narices y bastante tiempo. Pero tampoco tan caro como yo pensaba. Vamos a quitar un arquero. Voy a poner un trol de piedra. Me gusta más que los de río. Pero los de... Bueno, los de río resisten más, ¿qué coño? Los de piedra meten... A ver, los de piedra meten más hostias, pero los de río resisten más, por lo que estoy viendo. Porque tienen menos armaduras. Y también tienen menos cuerpo a cuerpo enemigo con ellos, así que prefiero los de río. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, Trixie. Me voy a arriesgar, pero esto es una gran putada. Lo debo evitar. Mira aquí, me llevo bien. Esto es con nadie, pena. Bueno, con la legión. ¿Te lo supo? Grinskins, otro de mis favoritos. ¿Qué es lo que deseas? No puedo dar tarjeta de acceso, tío. Bueno, aquí también... Creciendo el orden público. Eso pasando. Eh... Aquí te he parado. Tengo 110. Tampoco de precipitarme mucho. Vamos primero con esto de aquí. A ver, tengo... Verde, amarillo. Verde, azul. Verde, naranja. Me falta verde, rojo, ¿no? Verde, rojo no tengo. Así que... Ah, esto es lo que viene os turno. Vale la pena, a pesar de todos los gases rancios que te van a dar. LOL. Eh... Fui asesino para los Goblins y el Ciencias del Fuego. Mira, pues podemos hacer esto para ganar más reputación, más crecimiento. Y ahora menos ocho más, tanta gracia. Ahí está. Esto fue a serpiente alada. Y de secundario, pues... Como siempre, yo diría que dinero. Y el reemplazo más. Así que nada. No quiero ver ningún botón de estofado. Estofado de serpiente alada. Con unos cuantos champiñones y cosas voladoras indeterminadas, cualquiera puede preparar algo que se parezca... Perdón, que se parezca un poco a un estofado. Otra cosa es que sepa como uno. Vale, pues... Listo. En realidad, creo que yo puedo hacer todas las combinaciones. Si estoy usando esta, por ejemplo, que necesito el huevo de Aragnarok, que tengo que hacer un Aragnarok. Ah, me voy a que dije que tenía que hacer una con Skarsnik. Vale. Entonces nada, si me voy a hacer esto aquí, me voy a quitar esto y ya puedo mejorar esto. De lujo. Vale, entonces que el huevo que me queda, me prefiero hacer un Aragnarok. Que va a ser aquí. Y listo. Te vas a pasar para la campaña en dos días. Yo cuando llego a turno 40 así, hago el lío y la pierdo. Sobre todo contra los hombres lagartos. Hombre, es que los hombres lagartos son muy duros. Y más porque tienen rituales de mierda. Que te sacan un montón de dinosaurios. Tocho. Y te caes en plan... ¡De putísima madre! Ojo salvaje no... Hombre, los jabalíes tenemos en las guarniciones. Así que tan mala idea no voy a hacer esto. Es mala idea. Ojo salvaje es como he dicho. No. Que tengo grandotes o normales. Tengo grandotes o normales. Normales. Ven a mejorar los arqueros orcos. A ver si puedo mejorar algunos. ¿Cuál es la... ¿Cuál es vuestra función favorita? ¿La que menos te gusta? Eh, mi función favorita. Había una pero se... Ah, los scabents. Y la que menos me gusta ahora mismo es el caos. Y mira que mi función favorita de mesa, eh. Pero es la que menos me gusta ahora mismo. No hay arqueros orcos, ¿no? No hay arqueros orcos, ¿no? Parece ser que no. ¿Orcos negros tengo las guarniciones? Creo que sí, ¿verdad? También se va a usar mejorarlo. Bueno, vamos con las monturas de jabalíes, ¿no? Carros. Ginete jabalí orco. Grandote. Ginete jabalí orco. Ahí está. Le damos más 5 para los ginete jabalí de armadura. Y damos la aplicación de carga. Así le sería un pelín más también, aunque sea. ¿Jugar este juego en mesa tiene que ser una fumada, no? ¡Hombre! Tiene que ser un montón de... Bueno, más que saberte. Incluso las partidas pequeñas pueden durar horas. Así que... Con eso te lo digo todo ya. Yo he visto partidas tochas, pero que duraban... Eh... Días, ¿eh? Que decíamos... Y yo, vamos a dejarlo por mañana y seguimos, ¿eh? Y al día siguiente seguíamos con la partida. Y empezamos por la mañana. De los anteriores días. Sí, bueno, lo habíamos chinado y simplifico. ¿Eso dónde es? Acá. Vale, pero aquí tengo la defensa ya también aumentada. Así que no me preocupa del todo. Reventemos a esta gente de una malita vez. Bueno, por el lado destruido podemos incluso por Arctio... Eh, o sea, por Arctuaz. Lo cual no sería una mala opción. Debo saquear bastante fuerte toda esta parte. Y después yo pongo a este tío... Eh... Saquear lo que sea y conseguir su comida. Pero Guajal siempre me llamó. Me echaba atrás no tener contacto que lo jugase. Y el tema de pintar tu uña y siendo pésima. Yo no pinto... Bueno, yo las pongo a pintar de las marisos también, ¿eh? Yo solamente quería jugar. No quería pintar. Lo odiaba con toda mi alma. Que después decías tú... Bueno, te temo tu tiempo. Y cuando tú veías una miniaturía determinada... Pues decías... Uy, mira, más o menos me ha quedado decente. No es un puto plástico gris en medio de la batalla. Pero... Pero también pasa lo mismo con Guajal Guantá. A mi Guajal Guantábil dije que yo... Si el Fanta sigue así, con Guajal Guantábil paso ya. Lo bueno es que he tenido unos pocos colegas que... En su día que ya... Que jugamos. Pero eso fue hace tiempo ya. El problema es que si estar en una ciudad pequeña... O en una ciudad más o menos como la mía... Que es 100.000 habitantes y yo en el sí... Y te encuentras peña... Pues yo estoy más entre las peñas pequeñas ya. Eh... Está dando armadura, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a tener rebelión tanto aquí como acá, ¿no? Hombre, no estoy viendo por aquí nadie por ahora que me pueda tapar por culo. Así que vamos a quedarnos por aquí. Vale, mejor vamos a ver reforzada al lado de la ciudad. Ahí está. ¿Eres de Cádiz? Uf, pues todos estamos súper cerca entonces. Bueno, de un pueblo de Cádiz. Yo soy de Algeciras. Así que imagínate. Algeciras. Crecimiento... No, me gustaría hacer esto, la verdad. Lo crecimiento tenemos aquí ya. O podría quitar el crecimiento aquí... Y hacer aquí el orden público. De San Roque, madre mía. Si estamos al lado, tío. Me cago en la hostia. Ya de todo, mi padre de San Roque. Madre mía. Bueno, pues... Nada, esta gente aún siguen por acá. Yo creo que con este tío no puedo hacer nada con estos tíos, ¿no? Me podría ir al héroe. Vale. Vamos a intentar ir. Porque si le mato al héroe también se hace la batalla mucho más fácil. De putísima madre. Pues al 12 de la batalla es mucho más fácil ahora. De putísima madre. ¿Ha subido de nivel? Parece que no. No. Bueno, está bien, está bien, está bien. Que va, camiseta. Si por eso inicio ayer el directo tarde, tío. O mejor dicho, la campaña. Porque directo lo inicié a las 4. Pero la campaña lo inicié tarde porque no me dan la puta montura. A ver, vamos a mirar que tiene castigado Hortuaz. Aquí no tiene nada. ¿Con quién está en guerra? Hortuaz está en guerra ahora mismo. Vale. También está en una alianza metida con esta gente, pero me importa un carajo. No hay que hacer camisetas. Y lo que vamos a hacer ahora es, lógicamente, o bueno, coste de ejecutamiento no me interesa. Porque no creo que ejecuté mucho ya. Esa magia sí me interesa. Esto que hace... Orgos negros. Bueno, eso no me interesa del todo. Eso se pasa solo, ningún problema. Aquí pasamos uno. Ah, shit. ¡Qué pesadilla! Oye, ¿no soy los rebeldes? No me jodas, ¿eh? No soy los rebeldes, tío. Me cago en todo. No soy los putos rebeldes. Bueno, como no tengo nada militar ahí, y como Castigo Bastón ya está más o menos ya bien defendida, yo creo que podemos pasar los rebeldes. Aquí, pues, esta gente. Debería poder ser hechos por turno, pero eso tengo que hacer todas las tecnologías. O casi todas. Y es un montón. ¡Qué pesadilla! ¡Feliz! ¡Oh, bien! Bien, bien, bien. ¿Dónde? ¿En Aquitania? A ver, pues tendremos que ir para allá. Eeeh... Míralo. ¡Esta cobre rey guberno! ¡Esa, chido! ¡S revolutionary! ¡Primero vamos! Cabeza de alpía... Eso la tengo, ya. Voy a hacer un desafío culinario. Quiero algo con cosas voladoras. Un plato con 3 cosas... Hija puta... Hay algo con cosas voladoras, pues lógicamente, pues algo de esto, porque a ver, algo que sea verde que tenga cosas voladoras, pues mira, por ejemplo la bolchita con carne, osea, no, pero esto es pescado, creo, agarra cosas voladoras, ahí está, cosas voladoras, si. Con esto verde, cualquier cosa verde, y... y con... cualquier otra cosa, lo que pasa es que no tengo de sexo el problema, a ver, 26%, a ver si aquí la emboscada surdefecto, Lo que me gustaría apuestar con un Z, bueno, por esta, como he dicho. Vale, eeeh... Vamos a ver aquí el dinero. Puede por aquí ver si viene alguien. Lo que pasa es que no, que ni el dato, perfecto. Eso es el que sepa de solo, ahora mismo no tengo dinero para reparar eso, ni de puta coña. Eh, vamos a tener rebeldes por aquí, pero como he dicho, no tenemos nada militar acá, así que yo creo que los rebeldes ahí, normalillos. Y además aquí ya más o menos tenemos randotes, tenemos troles... Vale, ningún problema. Aquí estamos. Mira cómo es el Pudotor Resolver tío, yo flipo. Oh, ¿esta unidad? ¿Esta unidad? ¡Esta unidad! Va a estar muy rota, creo yo. Ah, no, pero esta... no era la 215 de alcance. Quieto, para... ¿O sí era la 215? Había una unidad de esa gente que tenía 215 al alcance, pero no creo cual era. Grom va a conquistar a sus... ¡Eso, boludo! ¡Debería ir! ¿Nos le dan alguna comida? ¡Un nuevo ingrediente! ¡Yuhuu! Bien, 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 bien. Vale... A ver cual es. Creo que es algo de las alas o lo que sea. A ver, ¿cuál ha sido? ¡Míralo! Tenemos todas las verdes ya. Cola de dragón es la carne más exótica. ¡Muy gomoza! Podría haber que probarla, ¿no, gente? Pero ahora mismo no puedo. Además, con el de esto que tenemos, pues no podré. Vale, pues... Vamos a darle aquí al X. Tenemos 11.000 pavos, aquí Tania... Vale, tenemos eso aquí, perfecto. Podría mejorar esto, pero como he dicho no voy a hacerlo. Vamos por los rebeldes de acá. ¡Eso es el X.000! ¡Eso es el X.000! Y otro... ¡Nos... Nah, ¿para qué? Eh, aquí vamos a hacer crecimiento, voy a quitar esto de aquí, vamos a hacer aquí mejor orden público Vale, sí, vamos a tener aquí mejor marcha forzada, que tenga más orden público esto Aquí vamos a hacer esto y aquí vamos a quitar esto Por aquí no vimos túnel porque ya me está dando mucho por culo que esta gente no estén, eh... Haciendo nada Son los 57, podemos hacer ya la comida Podemos hacer la comida ya Preto, recomiendo el SFO, cambia mucho el juego Ahora me lo dice No le hagas casa a Preto, es muy difícil Preto, por cierto, ¿jugabas en amuleto? Yo a veces voy a comprar... Ah, sí, sí, yo he jugado en amuleto Ya, a ver, tío, amuleto, y aquí hay tiempo También debes encontrar a casa con un colega Madre mía Madre mía Y sí, ahí también he comprado muchísimo las magis Pero ya después ya íbamos comprando las magis por... Por internet, por ahí Por cualquier lado Por Magic Center creo que era donde los compramos, tío Es que no me acuerdo, Kiyo, hace ya un montón de tiempo de eso Anda, pídate de aquí ya, coño Ahí ya le paso aquí y me cojo la Randalock Ah... Meg... Que por cierto, quiero una cosa, gromecito No, esto no quería mirar Grom Ah, ya está nivel 3 y ni me he dado cuenta, Kiyo No me he dado ni cuenta Eh... ¿Cuántos ingredientes tenemos, por cierto? Tenemos 2, 4, 7, 13... Pues yo tengo más de 12 2, 4, 7, 10, 15 mejor dicho Si, tengo más de 12 Eh... Ah, tengo que escudir 12 recetas Vale, 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 vale Tengo que hacerlo ahora Voy a ver si puedo construir algo más por algún lado que sea interesante Es que siento que ahora mismo no me interesa Dinero aquí sí me interesa No tengo rebelión ahí, me cago a la hostia Por cierto, que esté esto aquí no me hace tanta gracia tampoco A ver, a lo mejor está ando por culo a esta gente Que quieto la pinta No me hace tanta gracia que esté ahí Y tendría que mejorar la defensa de Bionez, pero... Maldito sea Mmm... Vale Mira que tienen Gisoleus Tiene un ejército que parece que... Mierecilla Por cierto, en Null Hay un... Han puesto un nuevo edificio para los Piles Verdes Pero es una puticia mierda, eh No Es un edificio que es una carrera de carros Es un edificio básicamente Que daba 100 de dinero Menos 25 relaciones con el Imperio Eh... Creo que era más 3 o más 2 nivel para los... Para los carros Y no me voy a colocar el otro Había algo más Ya se me ha ido la olla Pero mierda, eh Pero mierda, eh Hay mierda de edificio Tengo que jugar al barquero Porque el otro sobe, lo sabía El otro sobe me ha dado la mitad Va a decir Esta batalla está complicadísima, aprieto Está jodido más no poder ¿Cuántas casas tienen ustedes? Cuatro cuarenta, hijos de puta No voy a arriesgar porque está bugleado Así que bueno La buena puta que tenga bolsitos no me he manado nada más Los cañeros tienen delante Pero por suerte el mapa es pequeño Y tenemos también buen alcance Así que podemos Eh... Jugar también con ese alcance Así que de lujo A ver que vea Perfecto Vale ¿Dónde pongo estos tres? Porque no tienen presencia de armadura Bueno, tienen pero solo tienen uno Así que van a hacer una mierda ¿Dónde los pongo ustedes? ¿Dónde los pongo? No estoy a poner un flanco mejor Porque como vas a patas ahí eres humildecilla No, estoy a poner un flanco mejor Porque como vas a patas ahí eres humildecilla ¡A la noche ya está listo! ¡A la noche ya está listo! ¡A la noche ya está listo! El fuego tiene... ¡Ya! El problema es que dé... Es que es el problema ¿A ver qué hace esto contra la artillería? ¡Oh mira! Reventa la artillería así que de puta madre ¡Joder macho! La estación de una artillería aquí yo ¡A la noche ya está listo! 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 ¡Simon! ¡Bunny! 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 ¡Gonna hit him! ¡Bunny! Y tú vete por los cañales, tío. Vamos a ser hasta finitas ya, así que... Batalla súper difícil, gente. Desde luego, camiseta, desde luego. Vamos a matar a todos los que podamos. O yo también, vete pa'lante, que coño. Están muertísimos ya, así que no los pillen nada, tiene pinta que no. Tiene pinta de que no... Todos los niveles 2 menos los que no tienen pena esa armadura, tío. No, 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 no. Es que los dos me gustan, tío. Yo creo que es esporiador. ¿Quieres escuelas? ¡Yo tengo escuelas! No, 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 no. No, 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 no. ¿Te necesitas? No, no, no. Pues lógicamente aquí, Piedegorko. Vamos del tirón. Aunque allá vamos también muy buenos, eh. Hacemos cuento de daño. pero bueno el pie de gorko es pie de gorko el pie de gorko es el pie de gorko a ver tenemos cuantos? 87 podría mejorar los arqueros o uno de estos creo que voy a mejorar los arqueros voy a mejorar a los archers esta vale y con el dinero que podemos hacer, va a ver baston vale aqui vamos a hacer orden público borde la aux nada o nada que me interese como dicho aqui vamos a mejorar esto que es super importante, que aqui la defesa como veis no esta lista del todo estan decentes pero pueden ser mejores y parrabon aqui quita esto claro porque ya estamos haciendo crecimiento asi que aqui podríamos hacer esto 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 mejor dicho para ragnarok y el cuartel si o tambien todo lo que sea esto me interesa porque sale con mas reclutamos mejor con las unidades perto de gorko o el otro quien es el otro leñe? quien es el otro? mira no sabe de como se llama el otro mas decepciona camiseta jajaja ese gorko o o astutamente cruel o como se dice? no como se dice quillo? no es tan astuto como cruel o tan cruel como astuto jajaja 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 es que eso tio seriamente por como este aqui en el juego corco porque corco te da esa daño de proyectiles y eso lo quiero si o si eeee ommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm no se asi que hacer bueno podria hacer esto aqui pero prefiero ahorrar la pasta Aquí vamos a darle entorpecer la posición, ¿por qué no? Pues sigue llegando ahí Eso, sigue así Y pasamos uno ¿Morco? No sé No me he fijado, la verdad No me he fijado No sé si se entre el cut de dientes porque tengo el cut de la aracna, y la aracna nos va a costar un pastizal No me he fijado, no me he fijado No me he fijado, no me he fijado, no me he fijado No me he fijado No me he fijado No me he fijado, no me he fijado, no me he fijado Y a ti te daré esto, no? A ver, rebelión aquí en dos turnos, en tres tendremos que ser construido. Yo creo que esto se construirá a tiempo para reventar. Pues podemos atacar ya a Disoleux. Le pedimos entrar en guerra con este, saqueamos esto que nos da 9000, después lo ocupamos. Si es que estos carros no lo ocupan, claro. Duncy lo acaban de reventar, interesante. Bueno, vamos a ir leyendo los túmulos. Bueno, no voy de pasta aunque sea. ¡Keng! ¡Sos hermanos muertos! ¡Gorka! ¡Grom! ¡A la guerra! ¡Tonkara! Vamos a quedarnos acá. Y no tenemos tropas. El problema es que estos caras pueden ir aquí como me temía. Es la noche. A ver si ponen todos aquí. Y me voy a pocachivar todas del mientras también. Vale, con esta pasta... A ver que hago. No... 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 No, no... No en acted like. No. se ha quitado... aaaah porque estamos aquí ya lo cual esta de puta madre eeeh... red, mucho buen follow, en medio del wagh el imperio conquistando a marienburgo, si que no os preocupéis, marienburgo seguramente también lo conquiste yo tengo que saquear también alguna satanita imperial uy lo dios, ha parecido como si lo hubiera dicho de waghacuenta milquillo vale, por aquí también tenemos esto no sé que hacer aquí la verdad a ver, esto aquí es buena idea también hacerlo yo creo que esto es súper importante hacerlo aquí también porque si yo recluto un ejército puedo reclutar a toda esta gente porque esto aquí no me interesa campaña con goblins que buena, si bueno del dlc lógicamente que los goblins están muy flojos la verdad son unos putos débiles y pues nada hay que aprovecharlo exactamente, gron tiene roto el caldero pero... ahora mismo los goblins están a 32 de fuerza de proyectil pero ya te digo que ese 32 puede ser mucho más alto cuando tengamos los ingredientes adecuados y el trofeo adecuado ¿por qué estos rojos de aquí quiénes son? porque seguramente vaya por esta gente antes que por los otros mira estos son delicios, lo que pasa es que necesitamos hacer 12 recetas antes de ir por acá porque ahora mismo están muy tocho esta gente a ver vale ¿dónde está mi...? vale ¿que tienen castillo ortoas? no creo que tengan nada no tienen nada la cuestión es ¿tienen guarnicia ampliada? parece que no no no, no debe ser una conquista fácil y... nada, pues sigamos pasando turno, es que no puedo hacer mucho más prefiero ahorrar el poco de dinero que tengo por si acaso y listo pienso que se queda ahí como siempre mirando a ver si hay algún puto enano que tenga la maldita osadía de invadirme ¿pudiste hacer diplomacia con los demás? ¿diplomacia? ¿eso que se come? nada, como mucho con... con gambler con los demás... el imperio no te acaba de milagro porque creo que estos que están en guerra con los... con los condos vampiros y están en una buena guerra pero con todos los demás me han caído hostia para ir a regalar vale... mira que tengo tecnología tengo 55, podría hacer algo aquí a ver que va por aquí abajo a ver esto que hace arágnanos hombre, tengo unas cuantas tengo tres así que tampoco es tan mal idea hacer esto eh... más rango que cuidar señor tanto temprano tendré que hacer esto también buah, este es muy bueno pero cuanto antes también lo haga mejor pero necesitamos esto si o si como veis tenemos que hacer todas las putas tecnologías así que tengo que desbloquear las tres si o si creo que voy a ir por las arágnanos eh... la putada es que si no desbloqueo otra vale, no, mejor voy a ir por esta gente no tengo alcohol negro ni pienso tenerlos pero... tengo alcohol negro en las guarniciones así que esto también me interesa hacerlo si o si y de paso si no tengo chatarra o bueno, desecho pues de bien tengo estas dos tecnologías de aquí porque ya todo lo que me queda ya es con... con desechos y... lo suyo también acepto Zoya cuanto antes vale, parece ser que... que Kemler ha ido a G-Solo y ha palmado bastante bien eh... podría ir en modo túnel porque no me interesa atacar a G-Solo me interesa que... aguante porque no lo conquiste a esa gente lo que si me interesa es sacar a G-Hortoise G-Hortoise si que no tengo ningún problema en bajarlo a nivel 3 porque necesito la pasta urgentemente así que creo que voy en modo túnel porque mucho me duela pero me voy a poner más o menos fuerte primero quiero mirar si por aquí hay algo no hay nada y como eso tienen dos ejércitos reguleros así que... no hay ningún problema nos vamos a quedar aquí que no esté... por la guarnición apoyándola y listo después después que más por acá el oro en público está bien ya no paso ya de hacer aquí cosas y días de oro en público necesitamos dinero más que nada a ver si hay algo pero creo que no hay nada bueno aquí tenemos esto pero aquí lo que vamos a hacer es mejorar esto sí o sí y esto también porque el problema es que aquí me puede venir algún puto elfo y dame por culo así que cuantos antes mejoremos esto mejor parrabón aquí tengo esto ya hecho podría incluso hacer otro de esto que no sería ningún problema hacer aquí esto también y el cuartel o la ragnarok bueno los dos el cuartel... ¿el cuartel tengo algún lado por aquí? no las dos veces no se puede hacer asustos ufff bueno el otro no demora tanto eh es que los hobblins salen ganando mucho en este en este tanto en el DLC de Gron como en sin el DLC de Gron que ahora mismo que tengo ahora mismo de tengo solo el ojo de la aguila que da bonificacia contra la infantería pero es que aún así sin el DLC con la actualización reciben un buen bufeo eh los hobblins que tienen... al nivel todo tiene 25 de fuerza el arma con 5 de petación armadura eso es el otro tío bueno ni de mierda aquello todos los DLC de Skabes son buenos si bueno más bueno es el de Ikid que es el de Eshin osea del clan Skryde que es el del clan Eshin pero traen buenas unidades los dos osea del clan Skryde trae un clan que es super la hostia es top tanto por su señor legendario que es Ikid que es la putisima hostia tanto por su mecánica que es el laboratorio también la putisima hostia donde empieza etc etc y después está el clan Eshin que bueno el clan Eshin pues bueno no es tan puta hostia a ver las unidades que trae tampoco que sean las mejores del mundo pero son útiles Snitch es un buen asesino buffea unidades que no son las mejores del mundo pero sigue siendo también muy bueno además tiene la mecánica de Gran Eshin también es muy muy interesante y también está rota porque básicamente el último nivel te permite el reventar una facción entera sin combatir vuelve todo el imperio de esa facción en rebeldes y desaparece esa facción o sea está muy roto o sea está muy roto o sea yo eso cuando jugué con el clan Eshin que lo jugué muy difícil me quedaba por reventar a los enanos que tenían como cuarenta y uno cincuenta fortalezas o ciudades y dije ah si hago la mecánica esta y me lo reventé en un turno y ya está gané la campaña gané la campaña voy a romper a esta forest la pierna la herramienta la puerta es tan grande a ella el maestro es tan grande Porque hay que decirlo todo. En campaña, tanto el Zario como Chrome, están súper rotos, eh. Súper rotos. ¡Hostia! ¡Se han cagado Silvania! ¡Oh! Eso son malas noticias. Esos son muy... que tenían 17 ciudades cuando empecé el stream, eh. Tenían 17, ¡su puta madre! Eh, liderazgo, construye ejecutamiento. Bueno, ahora mismo no voy a ejecutar nada. Esto no me interesa, así que no me merece la pena. Ahora vamos con esto de aquí. Y hasta Inric también, Inric también, cierto, cierto. Pero yo creo que el Zario está más roto que Inric. A ver, Inric es muy poderoso en cuerpo a cuerpo. Y también incluso en el ejército. Yo creo que es súper top, Inric. Pero el Zario tiene la ventaja de que tiene yo creo que más mecánicas. Y que tampoco se queda muy atrás en lo roto que está. Bueno, a ver más mecánicas. O sea, él... él tiene lo de los dragones, cierto es. Y él tiene lo de la prisión. Pero es que la prisión también está muy rota. Y lo de la bruma también está muy rota. Uy, ¿qué ha hecho este hombre? Ha hecho algo que no debía. Solicitar rescate por los cautivos. Vaya Bretoniano de mierda. Sí, sí, hay dragones de todo tipo. Tiene dragones de los altos elfos que tienen tres tipos. De los elfos oscuros que tiene sus dragones negros. Los dragones del caos que tienen dragones de dos cabezas. Los dragones fósilvanos que son de los... de... en plan bosque, tomujo, lleno alrededor suya. ¿Qué más dragones hay? Están los dragones no muertos. Que los tíos los generales ahora mismo no está en... en salvaje. Como mucho está el Terrorhaze que no es un dragón pero es un murciélago gigante estilo dragón. Los dragones de hielo que es como... Bueno, es que el dragón de hielo en verdad es un dragón del caos pero con hielo. Así que tampoco es que... Que se diferencie mucho. Eh... Iba a decir uno más y ya se me ha ido la olla. Sí, se me ha ido la olla. La serpiente harada, gracias David. Eso, la serpiente harada. Es un draco, ¿vale? No es un dragón pero es un draco. Que lo tienen los orcos. Lo especial también de Inric. Hay un montón. Y después también tiene encima... Grifos, hipogrifos, hemigrifos... Pegasos... Lo que tú quieras. Hay un montón, naco. Bueno gente, yo creo que llevo... Llevo cinco horas y media directo. Yo llevo ya un montón ya. Eh... Lo voy viajando por aquí ya. De este sentido lo voy viajando ya. Pensaba que este segundo directo iba mucho más rápido. Muchísimo más. Pero es que... Eh... Esa alianza que me declaró la guerra tanto de Gaird, como de Karahim, como de... De... Belegar. Me... Me jodió un pelín, la verdad. Además también de que me sacaron bastantes veces... Aquitania, Montfort... O sea... He tenido que estar más defensiva, lo que a mí me ha gustado. Pero bueno, ya más o menos Bretonias está casi nuestra. Y en cuanto saqué el anguile para conseguir la comida que me falta. Que me falta. Porque ya, de comida vamos muy bien. Lo único que falta son las recetas. Que me faltan cuatro recetas por hacer. Que ya... Que cuando estaría lista esas cuatro recetas lo que haría sería... Wagh. No hacia el Zaine. O sea, bueno, hacia Thor y Brest. Eh... Sería hacia... Cracia. Eh... Haríamos un Wagh. Porque lo que me interesa es que... Eh... Si hacemos un Wagh en Cracia... Mejoramos... Eh... Bueno, la recompensa que nos da... Da... Eh... Fuerza de proyectil. Así es como también vamos a bufar a los orcos. A los goblins. Como queráis. Con... Eso también. Así que... Con eso. Con el Wagh. Con la comida. Y... Con las tecnologías. Con Grom. Y con todo eso... Podemos poner a nuestros queridos goblins. En una fuerza de proyectil que te cagas. Así que ese sería el plan. Ahora que salga bien ya es otra cosa. Así que... Nada gente. Como siempre. Mañana a las tres de la tarde nos vemos. Sin ningún problema. Y... Nada más es todo. Gente. Muchos por verme. Espero os ha gustado. Y nos vemos. En la próxima. Venga gente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.